...de fecha, 23 del 1 del 17 y 27 del 1 del 17. ¿Alguna objeción se han dado hasta? Señora Robles, tiene la palabra. Buenos días, señores concejales, señoras concejalas y público asistente y también a los medios de comunicación. Es para hacer una corrección al acta del 23 de enero, en el punto en el que tratamos la cuestión del cementerio Parque Linares, en el resultado de la votación hay un error. Se señalan dos votos a favor de los miembros de Izquierda Unida y mi voto en contra como también concejalas de Izquierda Unida. En ese momento ya los miembros de Izquierda Unida eran uno y una concejala no adscrita. Gracias. ...dice el secretario y se corregirá la... se subsanará. Punto número dos. Dar cuenta de la relación de decreto de resolución en alcaldía de la última sesión ordinaria celebrada. Una intervención. Tres. Dar cuenta del acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Bienestar Social relativo a inicio de expediente del contrato de ayuda a domicilio. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Lo que es dar cuenta del acuerdo que adoptó la Junta Rectora del Patronato Municipal de Bienestar Social en sesión del 29 de diciembre del 2016, en el que se aprobaba el expediente de contratación mediante procedimiento abierto varios expedientes de adjudicación para la contratación de servicios de ayuda a domicilio de dicho patronato, con un presupuesto de licitación de 3.860.577 euros más un IVA que daba anualmente 4.015.000, aprobar los piegos y proceder a la anuncia de convocatoria en los boletines correspondientes. Y así como el acuerdo adoptado en el día de hoy de modificación de la cláusula número 13 sobre los criterios para consideración que las ofertas contienen valores anormales o desproporcionales que se ha llevado a cabo con la modificación de esta cláusula. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Cuatro. Dar cuenta del informe de factura del ayuntamiento y de los organismos autónomos que se encuentran pendientes del reconocimiento de obligación correspondiente al cuarto trimestre del 2016. Señor secretario. Bueno, señor presidente, es que la relación la tienen todos ya, si quieren, pues es el requerimiento de la factura bien detallada en la relación que efectúa la intervención. Y si percibe, pues no paso al informe, porque no paso a lectura del informe, porque la tienen con ustedes. Bien, puesto que todos la conocen, ¿alguna intervención? Se aprueba. Cinco. Dar cuenta del pase a la situación de concejales no adscritos pertenecientes a los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, propuesta de esta secretaría de dar paso a la situación de concejales no adscritos pertenecientes a los grupos municipales de Izquierda Unida, pues que, como saben, en la última sesión 23 de enero del 2016 se dejó sobre la mesa el paso a la situación de concejales no adscritos pertenecientes al grupo municipal de Izquierda Unida, don Sebastián Martín Solar, una vez comprobado que no había sido notificada en el acuerdo adoptado por la Comisión de Garantía Democrática de dicho partido, considerando que con fecha 3 de febrero del 2017 el concejal Sebastián Solat recibió burofá, remitido por el Consejo Andaluz de Izquierda Unida y remitido a este Ayuntamiento de Linares. Igualmente, visto el escrito presentado por don Luis Segura Peña y don Mariano Rodríguez García, con uno de febrero del 2017, en el que pone en conocimiento que ha sido ya requerida por la notificación considente en burofá y prueba de entrega del escrito firmado por el secretario de Organización, notificándose el acuerdo a don Sebastián Martín Solat. Por otra parte, la situación de pase de concejales no adscritos de los concejales pertenecientes a don Antonio Delgado Contreras y Francisco Javier Tortosa, considerando que don Juan José Parra Guijano aportó a esta secretaría el acuerdo de la Comisión Nacional de Derecho y Garantía entregado en este Ayuntamiento el día 20 de enero del 2017, con certificado debidamente compulsado, considerando que don Juan José Parra Guijano ha requerido arqueimiento de este secretario en relación con el expediente de militancia en el que reconcurren las pasadas de elecciones, don Francisco Javier y don Antonio Delgado Contreras, aportó la documentación suscrita por este representante en el que justificara el procedimiento de notificación del acuerdo de Comisión Nacional de Derecho y Garantías, de conformidad con el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local, DBD, considerando que, por tanto, que la condición de miembro no adscrito viene impuesta por disposición legal, por lo que no es necesario un acuerdo expreso por parte del Pleno. Se ve en lo siguiente. Pase a la situación de concejal no adscrito al haber sido expulsado de las formaciones políticas en las que concurrieron las pasadas elecciones municipales de Izquierda Unida, convocatoria a Andalucía, el concejal don Sebastián Martín Solás, con efecto vinculado a la sanción que le ha sido impuesta por la referida formación política y adoptado mediante acuerdo 2 barra 2016 y 16 de noviembre por la Comisión de Arbitraje y Garantía Democrática de tal partido. Segundo, pase a la situación de concejal no adscrito al haber sido expulsado por la formación política en la que ocurrieron las pasadas elecciones los concejales don Francisco Javier Tortosa y don Antonio Delgado Contreras, con los efectos vinculados a la sanción que le ha sido impuesta por la referida formación política y adoptada mediante acuerdo de la Comisión de Andaluz del Partido Popular del 9 de noviembre de 2016, ratificada por el Comité Nacional del Partido Popular del 19 de enero de 2016. Tercero, debe procederse a la reestructuración de las comisiones informativas y de más órganos colegiados, lo que hace mención en el artículo 20 de la ley de base del régimen local en los términos indicados en el informe emitido por este secretario de fecha 12 de enero de 2016 y relativo a la designación de los miembros de las comisiones informativas. Bien, ¿intervenciones? Intervención muy extensa porque me temo que estamos ya cansando la ciudadanía con esta cuestión, aunque yo desde luego personalmente no me considero responsable de la misma. No voy a discutir tampoco, no voy a entrar en los mismos, en el mismo debate que entré hace un mes cuando pasaron mis compañeros Juana Cruz y Felipe Padilla pasaban los adscritos, porque entiendo que, bueno, el secretario ha actuado con la diligencia que él ha entendido y que entiende que debe hacer. Por tanto, no vamos a presionar más a este funcionario que está cumpliendo con su dedo de la mejor manera que sabe y que puede y que yo creo que, bueno, que hay que reconocerle su labor en nuestro ayuntamiento como se ha reconocido en otros aspectos, me conviniese o no. Lo que sí quiero decir es que considero, yo quiero intervenir en dos sentidos hoy, como digo, no muy extensamente, pero hay cosas que creo que deben ser consideradas por este premio y por la ciudadanía en general de Linares. Considero que la expulsión que se ha producido por parte de Izquierda Unida hacia mi persona y de mis compañeros es una expulsión injusta, pero además es indigna, es mezquina y es miserable. Porque ya hemos hablado algunas veces de estas cuestiones, pero hay que ver qué valentía que tiene una organización incluso a nivel regional, que eso fue lo que a mí realmente me sorprendió y lamenté profundamente, y algunos recordarán aquella carta que escribí, que una organización política expulsara por los motivos que lo hace a tres concejales y entre ellos a un portavoz tres veces candidato y que estuvo ocho años en este ayuntamiento sin cobrar un solo euro, como todo el mundo sabe, en la organización y en este ayuntamiento, al menos los que eran compañeros de corporación entonces. Y que al darse la situación de que había un cambio, como se explicitaba por parte de Secretaría General y por parte de Intervención, a la hora de recibir las comisiones y pedimos, pedimos, por decirlo coloquialmente un poquito de por favor, pedimos que se esperara que hiciesemos la declaración de la renta para poder ver qué podíamos donar sin que nos perjudicase personalmente. Ni siquiera se esperó hacer la declaración de la renta para abrir no un expediente. Yo creo que es así. Eso ya, vamos, si hacen eso con alguien de los suyos, ¿quién no harán con otro de fuera? Aunque bueno, los de los suyos evidentemente se ve que ellos entienden que hay unos suyos y otros que no son suyos, porque aquí hay algunos que son más del entorno de la familia, que cobran hasta por ir con su coche a entierro. Pero eso parece que no tienen. Y luego encima, bueno, pues los victimales hacen las víctimas que quieren nos resarce y que no se se cuante, para qué, bueno, y quién nos resarce a nosotros de la campaña de desprestigio y las calumnias en que se han estado vertiendo, en foros privados en principio, y de las insinuaciones públicas sobre que estábamos quedando con dinero que no era nuestro. ¿Quién nos resarce ahora de eso? Por cierto, la mínima insinuación pública sobre esta cuestión que vuelva a aparecer en cualquier medio de comunicación que se atenga a las consecuencias, ¿quién la insinúe? Porque ya está bien, ya hemos aguantado bastante sobre esta cuestión. Y por tanto, bueno, esa campaña de desprestigio y esa situación en la que lo hemos tenido que ver abocados porque habría mucha presión. Yo lo digo claramente, no he cobrado de este ayuntamiento nada que no me corresponda desde que empezó esta corporación y, además, en este aspecto, no he incumplido los Estatutos de Izquierda Unida. Lo sigo diciendo, lo sigo retirando, como lo dije, el 23 de enero, que mis compañeros no lo habían hecho. Y ahora voy a intervenir en otro sentido en una cuestión que me parece más importante, que es la cuestión de la subvención al grupo municipal. Tengo aquí la documentación que ha sido ya remitida, fue remitida hace algunas semanas al señor interventor, sobre los gastos del grupo municipal de la subvención percibida durante el ejercicio 2016. Saben todos ustedes que el día 22 de diciembre se aprobó un acuerdo por parte de este ayuntamiento para que los grupos municipales por fin tuvieran que justificar los gastos que se deducen de la subvención que da el ayuntamiento a los grupos municipales para mantenimiento de los grupos. Efectivamente, yo en abril del año pasado, 2016, abrí una nueva cuenta con el CIS como portavoz del grupo, ejerciendo mi competencia como portavoz del grupo. Y con el CIS del grupo abrí una cuenta. Es cierto que había otra cuenta aberta con el CIS del grupo anteriormente, como era preceptivo, pero una cuenta que yo, sinceramente, no controlaba y lo digo. Y ahí sí he pecado de algo así de negligencia de confiar en quien no debía durante todos estos años. Abro una cuenta en abril de 2016 y en 2016 lo digo para que los ciudadanos tengan en cuenta, porque claro, como ahora pasó a no escrito, que ha pasado con el dinero de la subvención, que quede claro, el señor interventor tiene toda la justificación de los gastos, de lo que se ha gastado y de lo que se ha ingreso. Tengo hecho, hasta mayo no hubo ningún ingreso, como saben los grupos municipales, un ingreso que hubo el 23 de mayo de 5.900 euros. Después, y dado que se iba a aprobar este reglamento al que hacía antealusión, cuando se acercaba a finalización de año y teniendo en cuenta cuáles eran las necesidades del grupo municipal y lo que éste necesitaba gastar para su mantenimiento, registré un escrito registrado con fecha 25 de noviembre de 2016, dirigido a don Luis Moya Conde, teniente alcalde y concejal de Galado de Hacienda, que decía lo siguiente. Señor concejal, en mi calidad de apartado del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en este ayuntamiento, considerando que el grupo tiene recursos económicos suficientes para afrontar el resto del año y considerando así mismo que en breve se aprobará, como sucedió, un reglamento para fiscalización y control por parte del Pleno de la subvención a los grupos municipales y el dinero no ingresado hasta ahora no se va a gastar, solicito que no se ingresen en la cuenta de mi grupo las cantidades atrasadas de la mencionada asignación contribuyéndose al ahorro de las cuentas de este ayuntamiento. Es decir, ese ingreso de 5.900 euros del 25 de mayo fue el único ingreso que hizo el ayuntamiento al Grupo de Concejales de Izquierda Unida en 2016. Pero, visto también el índice de gasto y lo que realmente necesitaba el grupo para su mantenimiento, a un segundo escrito del 16 de diciembre, también al señor Moya, en el que le digo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, le informo que procedo a reintegrar en la cuenta de la que ha instituido este ayuntamiento tal, 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 la cantidad de 4.000 euros correspondiente a la asignación del Grupo de Ejercicio de 2016, dado que no son necesarios para el mantenimiento del grupo lo que resta de ejercicio. Igualmente le informo que queda en la cuenta la cantidad de 1.387 euros para afrontar posibles eventualidades. Eventualidades que efectivamente, y como puede verse también en la declaración, vamos, en el certificado que solicitó el banco, si llegaron a gastarse algunas cantidades en actividades, porque al final se han gastado unos 1.800 y algo euros en mantenimiento del grupo, necesidades de oficina, algunas actividades de concejales, que están, como digo, justificadas, no sé si perfectamente lo tendrá que decir señor interventor, pero con sus justificantes que fueron entregados y actualmente, al menos desde el día 26 de enero, que es la última operación que se hace en la cuenta, y salvo que el banco haya efectuado algún cobro de alguna comisión o algo, pues hay 48,15 euros en la cuenta. Y digo esto para que la ciudadanía sepa que el grupo municipal durante el ejercicio de 2016 ha hecho sus deberes, que ha justificado y que no ha gastado un euro de los ciudadanos en aquello que no se debería hacer. Por cierto, y para terminar con este apartado y ir terminando a mi intervención, decir también que hubo un mínimo de oposición a este acuerdo. En aquel acuerdo del 22 de diciembre la señora Robles no asistió, por los motivos justificados supongo, pero sí dejó un escrito en el que pedía que quedara sobre la mesa este acuerdo. Es decir, la unión concejala de 25, que no estaba de acuerdo con que este ayuntamiento hubiera transparencia en las subvenciones que reciben los grupos municipales. Eso también queda ahí. Esos son los que me expulsan, los que no quieren que haya transparencia en el ayuntamiento de Linares. Pero bueno, es más, queda todavía una pequeña cuestión. Hay un debate técnico que no sé cómo se va a solventar sobre si el acuerdo de 2016 es retroactivo al segundo semestre de 2015 o no. Ahí están los secretarios y los interventores que tienen que poner la culo en eso porque hay que justificar también si se da en algún sentido ese debate el dinero que se cobró en el primer semestre de 2015. Bueno, pues hay un señor aquí sentado que ha venido a celebrar mi expulsión del grupo, a que yo le escribí un buen afán en junio, diciéndole que o reintegrar a la nueva cuenta del grupo los 11.800 euros del semestre de 2015 o bien me diese o me facilitase los justificantes de en qué se habían gastado ese dinero. La dirección provincial me contestó que eso no tenían por qué justificarlo. Ahí está el burofán, ahí está la respuesta de ellos y también lo hago extensivo y hago este comunicado también a la ciudadanía para que lo sepa. Que ese dinero yo no pude controlarlo porque fue a la cuenta anterior y no se ha justificado. Y el administrador provincial de Izquierda Unida me dice que no me lo va a justificar. Bueno, pues veremos a ver en qué termina eso. Y para finalizar decir que, bueno, yo ahora sí solicito, claro, al Pleno, al Consejo Concejal de Hacienda y al Ayuntamiento en general a que se modifique el acuerdo plenario con respecto a las subvenciones de los grupos, ya que el Grupo de Izquierda Unida pasa a tener únicamente un concejal. Primero porque sería un agravio comparativo, sobre todo con Ciudadanos y Cilu, que tiene un solo concejal, si no se procede a ser lo mismo. Y en segundo lugar porque, hombre, si ya van a tener dificultades para justificar lo de un concejal, imagínense la subvención de cuatro. Muchas gracias. Bueno, pues decirles que nuestro pase al Grupo de los no adscritos se debe a, como bien ha dicho el secretario, la sanción que nos impuso el Partido Popular, que la verdad es que fue una sanción merecida. Y dirán ustedes, ¿cómo que merecida? Digo, sí, sí, merecida. Porque la verdad es que nuestros estatutos recogen que no podemos hacer una rueda de prensa diciendo lo que dijimos en ese momento. La verdad es que fue merecida. Nos querían echar cuatro años y nos echaron uno, ¿no? La verdad es que fue merecida porque denunciamos que nuestra portavoz, que está aquí sentada, pues en ese momento estaba cobrando tres sueldos. Y entonces, pues eso es lo que el Partido Popular cree que hemos hecho mal. Estamos orgullosos de lo que hicimos en su momento, puesto que ya lo vimos aquí. Dos concejales del Grupo Socialista, que salieron elegidos, uno senador y otro parlamentario, pues renunciaron a sus sueldos, como no podía ser de otra manera. Y uno se fue y otro se quedó. Pero ninguno cobró por todos y cada uno de los sueldos que podía haberlo hecho. Nuestra portavoz decidió que era así como lo tenía que hacer y nosotros creíamos que no era lógico ni ético. Y así lo hemos denunciado, lo denunciamos en el partido en su momento, dentro del partido. Y no nos quedó otro remedio que hacerlo públicamente en este pleno cuando vino la venganza para echarnos de todas y cada una de las comisiones. Entonces, eso es lo que hemos hecho mal. Nosotros estamos orgullosos de que nos sancionen desde el Partido Popular, puesto que yo entiendo que no deberíamos estar en un partido donde lo que prima es el carácter económico de lo que se hace. Entiendo que lo que hay que hacer es venir a trabajar por la ciudadanía y no por el sueldo. Como ustedes saben, se ha dicho que han tenido que obligarla para que se venga de Madrid y que deje los tres cargos. Ha sido así porque el partido le ha obligado a que se venga. Pero es que ahora viene y dice que la prioridad suya es Linares. Pero cuando se presentó para ir a Madrid la prioridad no era Linares, por lo visto. Pero sí les voy a decir una cosa, que la prioridad siempre ha sido económica y lo hemos demostrado. De hecho, ahora ha vuelto a pedir que se le reintegren sus monumentos en Diputación, por lo cual va a cobrar casi 70.000,50 euros al año entre Ayuntamiento y Diputación. Eso es lo que quiere a Linares y esa es la prioridad que tiene por Linares. Lo digo porque lo he contrastado y sé de lo que estoy hablando. Aquí en este ayuntamiento cobraba… Bueno, no ha dejado de cobrar nunca. Renunció a ser portavoz, pero el dinero no dejó de cobrarlo. 1.823 euros por 12 meses y en Diputación va a cobrar 3.441 por 14 meses. Va a cobrar más de lo que estaba cobrando antes. Es decir, esa es la prioridad que tenemos, devolver. Pero, en fin, esto es lo que hay y no hay otra cosa. Estamos orgullosos, ya lo digo, de pasar al grupo no adscrito porque no podemos estar en un sitio donde se prioriza lo económico y entendemos que no es lo lógico ni ético. Que nos eche no nos importa. De hecho, ya dije que me daba exactamente igual que me echaran uno que a diez años porque yo vengo aquí para servir única y exclusivamente a un partido de una sigla, sino a mí me eligieron para servir a mi pueblo y eso es lo que yo creo que estamos haciendo. No obstante, como saben ustedes, la sanción es de carácter temporal. Francisco Javier Tortosa reintegrará en el grupo de concejales nuevamente el día, creo que el 21 de julio, no en septiembre, como hice. Y yo creo que era el 21 de septiembre. Pero ya les aviso que Antonio Delgado Contreras, por lo menos yo, Javier no sé lo que dirá, Antonio Delgado Contreras se va a quedar en el grupo no adscrito porque entiendo que no se puede sostener una situación como la que hemos vivido nosotros, intentando echarnos de todas las comisiones por decir lo que hemos dicho. Que estoy muy orgulloso de haberlo dicho y la verdad es que no me arrepiento ni una sola coma. Espero que me puedan expedientar otra vez, aunque yo creo que los no he escrito ahora no sé si me pueden expedientar o no expedientar. En fin, pediré la baja en el partido como no puede ser de otra manera cuando acabe esta legislatura y diré adiós a una etapa muy bonita de este ayuntamiento que he vivido. Saben ustedes que yo me he batido el cobre en todo lo que he podido, he hecho mis propuestas, mis preguntas, algunas incómodas, otras menos incómodas. A algunos les habrá gustado más y a otros menos, pero siempre he querido hacer lo que creía que era bueno para mi ciudad y para mi pueblo. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, gracias, señor alcalde. Brevemente, porque creo innecesario alargar ya este punto más, quiero aclarar una cuestión por alusiones del señor Martínez. Yo efectivamente no asistí al pleno del 22 de diciembre por motivos justificados, como cuando sucede en otras ocasiones a otros concejales y concejalas. Sí registré un escrito porque quería o entendía que la opinión y el posicionamiento de Izquierda Unida en ese asunto debería de quedar claro. Y ajunté al escrito un informe de nuestro responsable provincial de finanzas en el que se hacían unas alegaciones a ese informe. Como quiera que no se puede aceptar así de esa manera o hable con el secretario y hay un periodo de alegaciones, nosotros ese mismo informe lo adaptamos como alegaciones que estamos en nuestro legítimo derecho porque hay un periodo, creo entender que de 30 días, creo recordar, y esas alegaciones están pendientes de que se vean por parte del secretario, del interventor, de quien sea pertinente y que veamos la finalización de la aprobación de ese reglamento. Izquierda Unida está por la transparencia, no es cierto, no es verdad que yo haya presentado alegaciones en contra de la transparencia, al contrario, transparencia toda. Los partidos políticos estamos sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y por lo tanto nosotros estamos, nosotros me refiero a Izquierda Unida, a la fuerza que represento, a la fuerza política que represento y desde hoy en este ayuntamiento y cuando finalice este punto la representante de Izquierda Unida única en este ayuntamiento, pues creo que rendimos cuentas, como digo, al Tribunal de Cuentas y que no tenemos ningún problema en presentar todo lo que haya que presentar en nombre de la transparencia y del buen hacer en las cuentas del dinero público, como siempre hemos estado de acuerdo. Y en segundo lugar, quiero que conste en el acta por aclarar que en el pleno anterior, cuando se dejó sobre la mesa la incorporación a los no adscritos del señor Martínez, porque hacía referencia a que no había recibido o notificación del acuerdo de la comisión de garantías, yo quiero que conste en el acta, repito, que lo digo porque como se hizo alusión a que éramos una fuerza política chapucera y que hacíamos y que éramos cutres y que hacíamos cosas que no estaban en forma, hechas bien en forma, pues quiero decir que sí se le notificó desde Izquierda Unida a Sevilla, desde Sevilla, que era el lugar desde donde venía el acuerdo de la comisión de garantías, se le notificó por correo certificado a la misma dirección que constaba en la UAR, que como todos ustedes saben, es la unidad de afiliación y recaudación de los partidos políticos, que así pagamos nosotros la cuota, los afiliados y afiliadas. La dirección que constaba en la UAR era la dirección a la que se le mandó ese correo certificado, que por otra parte era la misma dirección a la que se le había enviado la notificación del acuerdo provincial. Es decir, que si esa dirección servía para enviar un acuerdo y no se había modificado, si había habido cambio de dirección, él debía de haberla notificado, pues a esa misma dirección se notificó este acuerdo de la comisión de garantías. Después se le ha enviado el burofaz al que hace mención en el informe el señor secretario, que llegó a este ayuntamiento, y hay un tercer burofaz que se le ha enviado al despacho del grupo municipal. Es decir, que está plenamente notificado que no somos unos chapuzas, que hacemos las cosas, podemos no ser perfectos, pero que hacemos las cosas en forma y en tiempo. Y que también me parece contradictorio que diga que no ha recibido un acuerdo cuando el 2 de diciembre, en un pleno extraordinario, aludió a por dónde se pasaba el acuerdo de la resolución del expediente de expulsión, como consta en el acta de este pleno. Por lo tanto, pues ya digo, se le notificó y además está notificado por tres veces. Lo que opinamos es que ha sido un alargamiento de este proceso innecesario, una intención de alargar un proceso que ya estaba finalizado internamente, pues alargarlo innecesariamente y además con descalificaciones y con insultos. Y por último decir, y también que conste en el acta, que no somos ninguna familia. No somos familia en el sentido que el señor Martínez quiere dar a entender y que creo que todos y todas hemos entendido ese sentido en el que se da. No somos una familia. Somos una formación política legítimamente constituida con nuestros estatutos, con nuestras normas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, muy orgullosos de nuestra historia, que se retrotrae a la historia del Partido Comunista de España, que hemos formado parte de la lucha democrática en este país, de la lucha por la democracia y que después, una vez constituida Izquierda Unida, esa fuerza política sigue siendo una fuerza legítima. Nos presentamos a las elecciones con toda la legitimidad democrática y nuestro bagaje histórico. Merecemos un respeto y ya digo y repito que no somos ninguna familia. Podemos gustar más o menos, pero no somos ninguna familia. Y yo pido respeto en este pleno y en este foro, por respeto también no solo Izquierda Unida, sino a los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado y en general a todos los ciudadanos de Linares, porque formamos parte de este foro que es el Pleno del Ayuntamiento. Y por último decir que a partir de este punto, de este punto número cinco, yo no voy a aceptar como interlocutores a tres personas que se presentaron a las elecciones municipales de 2015 bajo una candidatura, bajo unas siglas, aceptando unos compromisos y aceptando unas normas y unos estatutos y que ahora son expulsados de esa organización y que no entregan el acta de concejales a esa organización, a esa organización política que es la que ha pagado la campaña, la que ha hecho la campaña, la que sus militantes han pegado los carteles, han hecho el reparto de propaganda, han hecho el trabajo para que ellos salieran elegidos concejales y concejalas por una organización, repito, legítima, y democrática. Por lo tanto, pues yo a partir de este momento no acepto interlocución de estos tres, de estos dos señores y de esta señora. Muchas gracias. Señor Martínez, Solás tiene la palabra. Bueno, no voy a ser breve, me voy a referir solo al último punto al que ha aludido la señora Robles, no voy a entrar en los demás, direcciones, no me voy a poner a hablar de mi situación personal, no creo que tenga eso en ningún sentido. No, no vamos a… vamos, yo no voy a hablar por mi compañero, voy a hablar por mí, yo no voy a entregar ningún acta, no voy a dimitir de concejal. Y no voy a hacer por tres razones. Una, porque efectivamente yo fui elegido en una lista como cabeza de lista después de… por tercera vez, y porque creo que precisamente, y dadas las circunstancias y las cosas que hemos explicado ya, la mayor parte de los electores de izquierdo de mi no se merecen que yo me vaya de concejal. Eso es la primera razón. Pero la segunda razón es que si la señora Robles no me quiere conseguir interlocutor, bueno, ese es su problema. Pero lo que ha dicho antes sobre la cuestión del acuerdo del 22 de diciembre de transparencia, no es cierto. Porque ellos presentaron un escrito para que no se aprobara eso. Y esa es la puñetera verdad. Y es ella que no tiene legitimidad moral ya para hablar en este pleno. Porque estamos continuamente hablando de la transparencia de los otros, y del Partido Popular, y del PSOE y de los otros. Y ahora resulta que aquí todos votamos a favor de eso menos ellos, porque yo no me refería a Izquierda Unida en general antes. Y todos lo saben. Y todos lo saben. Y por último, la tercera razón por la que no dimito, y ahí va también un aviso para navegantes, es que el partido no se ha terminado. No sé cómo acabará, pero el partido no ha terminado. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Y buenos días a todas las personas que están hoy aquí. Pues yo, por justicia y por lealtad, quiero decir una cosa. El mejor portavoz que ha tenido Izquierda Unida en Linares se llama Sebastián Martínez Sola. El mejor político y más preparado se llama Sebastián Martínez Sola. Y el que va a cargar con el cortijo de la familia, lo de los poderes notariales, se llama Sebastián Martínez Sola. Gracias. Señor alcalde, perdón, es una cuestión de orden. Que ruego que para el próximo pleno se haga la reestructuración de cambio que tiene por objeto, ¿verdad? Porque es una situación muy incómoda. No se preocupe que habrá... No sé a qué vienen las risas, porque es una cuestión bastante seria, pero... No se preocupe que ahora... Señor Moya está ya viendo la nueva bancada. De cualquier forma, sí les voy a decir una cuestión al hilo de esto. Y hemos venido atendiendo a los últimos acontecimientos que han pasado en dos formaciones políticas que componen este pleno y esta corporación municipal. Como he oído la palabra respeto, creo que se ha actuado con absoluto respeto ante estas circunstancias por parte del equipo de gobierno y por parte de los demás grupos políticos. Con absoluto respeto. Con tal nobleza que lo único que quiero es que sirva de ejemplo por si en algún caso les pasa a los que ahora no les ocurre, porque en cualquier lugar puede pasar cualquier cosa. Con esa misma nobleza y con ese mismo lamento, les puedo asegurar, que es lo único que pedimos que así ocurra. Se hace aquí y se hace fuera de aquí. Y en las redes. Y en todas esas cuestiones que se aprovechan indignamente para meterle el dedo en el ojo al adversario cuando se es cobarde y no se es capaz de decir las cosas. Aquí, por donde haya que decirlo. Así que si les parece pasamos al siguiente punto, que es el número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a la aprobación definitiva de la modificación de estudio de detalles de terrenos entre la calle Baño y la calle Santiago, promovido por Andrés Aguilar González. Señor secretario, tiene una palabra. El dictamen propone los siguientes acuerdos. Una vez tramitado todo el procedimiento que la ley exige, la comisión dictaminó probablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar definitivamente la modificación del estudio de detalles promovido por Andrés Aguilar González, que tiene por finalidad agrupar la parcela que resultaba con dimensiones inferiores a la establecida como mínima en el pegado a parcela con indante, dando lugar a una parcela de 167,44 metros cuadrados, según reciente medición y que cumpliría con lo dispuesto en el artículo 107 de la ordenanza vigente del pegado de la zona de casco urbano. Para dar cumplimiento al tercer extremo, advertieron el acuerdo, el primer adoptado por pleno, el 12 de junio del 2008, por lo que se aproba definitivamente el reformado del estudio de detalles. Segundo, inscribir el registro municipal de instrumento de planeamiento en la modificación del estudio de detalles aprobada, notificar a los propietarios de los terrenos con el indante de dicha aprobación, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia y remitir a la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Organización Territorial al documento para su inscripción en el registro autonómico de planeamiento. ¿Intervenciones? Se aprueba. Siete propuestas de la conjunta rectora del Patronato Municipal de Bienestar Social relativa a la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro de la ciudad que actúen en materia de servicios sociales. La propuesta fue adoptada en junta rectora del 1 de febrero del domingo. Lo que se propone es dictaminar favorablemente para su aprobación por este pleno las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones indicadas de sin ánimo a subvención a entidades sin ánimo de lucro que actúan en nombre de servicios sociales, cuyo texto se analiza en el informe de propuesta y de conformidad con la actualización del artículo 9.3 de la ley general de subvenciones proceder a su publicación de las frías bases en el botín oficial de la provincia. ¿Estas relaciones? Se aprueba. Ocho propuestas de la Junta Vectora del Patronato Municipal de Bienestar Social relativa a la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a proyectos de ayuda al desarrollo y cooperación internacional promovidos por las organizaciones no gubernamentales. El acuerdo fue, la propuesta fue adoptada por la Junta Rectora el 1 de febrero del 2017 y como tal ordenanza se dictaminó favorablemente a estas bases generales reguladoras de este tipo de subvenciones y elevar al pleno si procede con órgano competente para la aprobación inicial de esta ordenanza y proceder por lo tanto al periodo de publicaciones en el botín oficial de la provincia y el trámite correspondiente. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Nueve. Propuesta de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Bienestar Social relativa a la aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos correspondientes a ejercicios anteriores al 16. Sí. Lo que se propone fue igualmente aprobado en la sesión de Junta Rectora del 29 de diciembre del 2016 y ha aprobado la reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 746,16 euros correspondiente a las obligaciones de gastos de este organismo del Ayuntamiento de Linares que se detalla en la memoria. La memoria viene especificada el importe de cada una de las facturas. Son tres facturas. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Diez. Proposición de la Consejería Delegada de Economía y Hacienda sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. Sí. Bueno, vista las memorias, vista el artículo 27.2 de la ley de Borset, de base de ejecución del presupuesto en cuanto al procedimiento y órgano que establece dicha base, vista las memorias de los responsables de distintos servicios que se detallan en la propuesta, visto el informe también de intervención respecto a la viabilidad del expediente desde el punto de vista financiero en el que se acredita la asistencia de crédito, pues se propone adoptar los siguientes acuerdos. Aprobar la reconocimiento extrajudicial por un importe de 112.819,19 euros correspondiente a las obligaciones de gastos de la distinta área de servicios del Ayuntamiento de Linares que se detallan en el anexo en la propuesta de acuerdo y nada más. ¿Alguna intervención? Señora Raúl, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, voy a intervenir en este punto porque Izquierda Unida, como viene siendo habitual, no en todos los casos, porque el anterior reconocimiento extrajudicial de crédito sí lo hemos votado a favor. En este caso no lo vamos a votar a favor. Se trata de una cantidad importante, son 112.819 euros. Y nosotros ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, lo he dicho yo, en este pleno que no estamos de acuerdo con este procedimiento. No queremos dar a entender ni que haya nada ilegal, ni que haya ninguna cuestión oscura, ni nada que se le parezca. Nos parece que no es una forma democrática de gestionar el dinero público este procedimiento. Para nosotros el reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura que, aun estando amparada legalmente por el decreto 500 barra 1990 de 20 de abril, para nosotros supone bendecir después o a posteriori la libre disposición del gasto, sin que ésta tenga consignación presupuestaria por parte del Gobierno municipal. Izquierda Unida, con carácter general y como ya lo saben en este pleno, no estamos de acuerdo con la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, salvo en casos muy puntuales, como ha sido el objeto en el que algunos hemos votado a favor y en otra ocasión el voto de Izquierda Unida fue la abstención. En los casos muy puntuales, como digo, estamos de acuerdo en algunos casos muy puntuales y pensamos que la cuantía de los créditos a reconocer que esté limitada y que estén plenamente justificados los motivos, como era el caso anterior, por ejemplo, de los 747 euros, porque nos parece que no se debe hacer uso de esta figura en tantas ocasiones. En este caso ya es el primero de este año, estamos en febrero, el presupuesto lleva muy poco tiempo aprobado y entonces nos parece que esta figura no es la manera en la que debe de gestionarse el dinero público. Ya digo que sin ninguna duda ni ningún pensamiento de nada de ilegalidad, sino que simplemente no es nuestra figura. Para eso existe la modificación de crédito, que nos parece que se hace en el transcurso, en el año que está vigente el presupuesto y que entendemos también que siempre hay gastos extraordinarios, que todo no se puede prever, pero que para eso existe la figura de la modificación de crédito y que nos parece más acertada en bastantes de los casos en los que se presenta el reconocimiento extrajudicial de crédito. Nada más, muchas gracias. Señor Hidalgo, por el Partido Popular tiene la palabra. Sí, gracias al voto en contra en este punto del Partido Popular. Coincidimos con algunas de las alegaciones que llevan también al Grupo de Izquierda Unida a votar en contra y no es porque pongamos en absoluto en duda la legalidad o ilegalidad de esta propuesta que se trae aquí, del reconocimiento extrajudicial de crédito, sino porque entendemos que se trata de una serie de facturas y de gastos de vengado, o bien fuera de plazo o bien porque no existía crédito suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente, que sí se podían haber en cierto modo controlados. En especial, efectivamente, en el informe del interventor es favorable en cuanto al punto de vista técnico o la existencia de crédito desde el punto de vista financiero. Sin embargo, si hace una serie de apreciaciones o consideraciones el interventor en su informe relativos a defectos formales que vienen siendo ya habituales y como ya se ha dado en todos los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, pedimos que se guarde un poco, se procure velar un poco por guardar esa forma en el procedimiento, como pueden ser que las bases de ejecución exijan la firma del concejal delegado a margen de la del técnico correspondiente. Son cuestiones meramente formales, pero que si están esas bases de ejecución aprobadas y no se han modificado, cosa que he dicho sea de paso, el Partido Popular sí propuso en los dos últimos años, ha propuesto modificación de las bases de ejecución, pero si no se ha modificado pues habrá que cumplirla y habrá que respetarla. Sin embargo, si hace una apreciación en cuanto a dos partidas concretas, la relativa gabinete de prensa y alcaldía en las que dice el interventor que en relación a esas partidas han sido objeto de requerimiento de información para tener la consideración de si los mismos son contrato menor o no, o sea, si habían de ser objeto de un procedimiento administrativo determinado para pedir tres presupuestos. Aún así estaríamos de acuerdo si la cuantía no fuera la que viene a este pleno. Entendemos que un exceso de cerca de 30.000 euros en esas dos partidas, alcaldía y gabinete de prensa, llevan a considerarlo, creemos que excesivo o que se ha salido un poco del control del equipo de gobierno. Si en 2016 la partida correspondiente a publicidad institucional y a gabinete de prensa y alcaldía era un total, sumaban las dos partidas, un total de 60.000, ahora proponen no una ampliación, sino que se reconozca que se han gastado 30.000 euros más, nos vamos a 90.000, a 90.000 euros, a 15 millones de las antiguas pesetas en gastos de alcaldía, protocolo, publicidad institucional, etcétera. ¿Por qué entonces nos preguntamos desde el Partido Popular por qué en el presupuesto recientemente aprobado, a la vista del resultado del ejercicio del 2016 no se proponía una partida de 90.000 euros y se dejaba en 70.000? Entonces, no estamos conformes con esta propuesta por esa razón, porque entendemos que ha sido un poco, por parte del equipo de gobierno, falta de control o de previsión en el gasto en esas dos áreas. Gracias. Bien, como dije en la Comisión de Hacienda, íbamos a reservarnos el voto para el pleno, por lo menos este concejal y mi compañero. Pero después de las explicaciones que nos dio el señor interventor, porque se pusieron muchas objeciones, nos quedó, por lo menos a mí me quedó claro, que era una cuestión técnica. El interventor nos dijo que era una cuestión técnica, que no se habían firmado las memorias por parte de los concejales, pero que no era necesario. Es decir, se quedó así la cosa en el aire. En cuanto a partida sobre el tema de protocolo, gastos, tal, no hemos hablado en la comisión nada de este punto, pero entiendo que teníamos que haberlo visto antes, no cuando se lleva la modificación de crédito aquí al pleno. Y luego sobre lo ha dicho Izquierda Unida, que no es una forma democrática para gestionar el dinero público. Yo me he quedado con las piernas corgando, pero bueno, esto es lo último que teníamos que ver. Entiendo que como eran aspectos técnicos y siguen siendo aspectos técnicos, sería el interventor el que tendría que poner muchas veces en las comisiones la luz sobre estas cosas, porque se deja en el aire que no lo estamos haciendo bien. Y entonces a mí muchas veces no sé si decir que sí o que no, pero en fin, en este caso, como la explicación que nos dio parecía ser razonable y que sobre el tema de los contratos menores, si eran contratos menos o mayor, se nos dijo que el técnico que hizo esa contratación estaba supliendo al que en esos momentos tenía que haberlo hecho, que fue ese el error que tuvo. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver entre los compañeros, pero nosotros vamos a apoyar este punto. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, señor. Antes de darle la palabra al señor Moya, señor Hidalgo, hay muchas maneras de decir las cosas y se dicen, hay que decirlas conforme son, porque una misma frase se puede cambiar las palabras y se puede decir de manera maliciosa. Usted ha dado a entender que es que se ha incrementado y que hemos gastado mucho más, ¿no? Es de ejercicios anteriores, que es lo que usted tenía que haber aclarado. Sí, pero deja en el ambiente que es que hemos gastado en protocolo y en no sé qué, 30.000 euros más. A mí me gustaría que aclararan esas cosas bien, porque es que si no, lógicamente, no nos puede caer bien a los que estamos aquí. Es que no es lo mismo guardar la meta que si cambia las palabras, ¿no? Está claro. Pues por eso es por lo que le digo que vamos a ser lo máximamente objetivos, vamos a decir las cosas como son, porque si lo que se trata es de lanzar mensajes subliminales de que… Usted ha dicho aquí la frase «se han gastado 30.000 euros más en protocolos». Usted aclare que no es que se ha gastado más, porque somos sumamente austeros y si quiere lo compara con cualquier otro ayuntamiento. Diga que es que no se han formalizado las facturas con suficienta porque había el error de alguien o alguien se lo ha olvidado o había no sé qué trámite que no se ha hecho. Pero no se incrementa la cantidad que es lo que ha podido quedar aquí en el ambiente. Se puede decir de otra manera y es lo único que yo le ruego. Simplemente eso, porque es que si no surgen las fricciones, no es por otra razón, de verdad. Y ahora se lo aclarará el señor Moya de la manera que tenemos que entenderlo como tenemos que entenderlo todo el mundo y como el resto de grupos ha admitido. el error o el posible mala ejecución de esas facturas, lo que haya sido, pero en ningún momento diciendo que hemos incrementado, que es que gastamos mucho, que no sé qué. Si no quiere que los demás interpretemos eso, lo único que le pido es que se digan las cosas tal y conforme son correspondientes al año anterior. Si se omite ese dato, esa información, lo que se puede creer es que no hemos gastado 90 en lugar de 60 o de 30 o de los que hayan sido. Es un ruego que le hago sencillamente en esa línea, sin ánimo de polemizar y sobre todo para prevenir polémicas que los demás, lógicamente, tenemos derecho a rebatir. Yo también, señor alcalde, sin ánimo en absoluto ninguno de polemizar. Yo me he limitado a leer, pero de memoria, lo he dicho de memoria, la propuesta que viene al pleno y es que se someta a la aprobación de este pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito por una serie de facturas que en total suman 112.819,19 euros, de los cuales cerca de 28.000 corresponden a facturas de alcaldía y gabinete de prensa. Y que esas facturas de ambas partidas presupuestarias corresponden a ejercicios anteriores, a gastos anteriores del 2017. Ya está. Efectivamente. Y el que sea. Ha omitido usted determinada información y determinadas fechas, pero queda igual. No se preocupe. Aclarado el tema, ha quedado claro. Por eso le digo. Señor Moya, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Robles, es curioso. Dice que no es forma de llevar esto la economía. Pero es curioso porque el año pasado se aprobó usted un reconocimiento extrajudicial de crédito de 241.000 euros, o sea, una cifra superior a esta. Bueno, se ve que hemos cambiado mucho en un año. Pero es que además, si ven ustedes el cuadro que presenta la propuesta de intervención, más del 60% son facturas que tenían consignación presupuestaria, pero que son facturas que han llegado cuando ya el ejercicio estaba cerrado. O sea, que de esos 112.000 euros, el 60% son facturas que tenían consignación. Y el resto son facturas, pues, señora Hidalgo, es curioso. ¿Se fija usted mucho en los gastos de protocolo y de prensa? No, 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 no sé, no, en todos no. Parece que a los demás no le importa. Porque fíjese usted que en educación, por ejemplo, son 7.431. Pero de eso no ha dicho usted nada. Ah, que, claro, que a usted le gusta, a ver si, vamos a ver si le metemos el dedillo en el ojo. Verá, 45.000 euros de gasto, que no estaba en principio presupuestado en esa área, en un presupuesto como el del Ayuntamiento de Linares de 49 millones de euros, supone el 0,091%. No llega ni al 1% de nuestro presupuesto. Pero es que además, cuando venga la liquidación, verá que hay otras partidas en las cuales no se ha llegado ni siquiera al 100%. Por lo tanto, no estamos gastando por encima de los 49 millones de euros. Al final, cuando tengamos la liquidación, veremos que se ha gastado menos de esos 49 millones. Pero esto es muy recurrente en su partido. Lo llevamos viendo muchísimos años. Es más, seguirán viniendo reconocimientos transjudiciales de crédito, porque es normal. No es una mala gestión. ¿Hay facturas? No, señora Isaac. No, no, no. No. Vaya usted a cualquier ayuntamiento, vaya a cualquier ayuntamiento y verá que todos los ayuntamientos tienen reconocimientos transjudiciales de crédito, porque es normal, porque hay muchas facturas que vienen cuando ya el ejercicio está cerrado. Y evidentemente, porque son facturas del mes de diciembre, cuando ya el ejercicio está cerrado, evidentemente hay que pagarla. Yo no sé otros ayuntamientos, por no irnos muy lejos, el ayuntamiento de Jaén, no sé qué reconocimiento transjudicial de crédito, pero creo que será esta cifra minia con la que el ayuntamiento de Jaén pueda presentar. Pero ya les digo, es que esto es muy recurrente. Es que es una manera de meterle el dedillo en el ojo al equipo de gobierno. Sí, sí, señora Isaac, porque están los números. Si es que estamos hablando de 112.000 euros, de los cuales más del 60% tenían todos consignación. Todos consignación. ¿Ustedes no lo quieren aprobar? No me esperaba otra cosa, porque lo llevan viniendo haciendo por los siglos de los siglos. Es más, cuando usted era concejala también había reconocimientos transjudiciales de crédito. O sea, que no es una cuestión de mala praxis del equipo de gobierno o de mala gestión del equipo de gobierno. No voy a tirar de hemeroteca, pero a lo mejor sería bueno saber los datos de aquel periodo 95-99 y de aquellos reconocimientos transjudiciales de crédito. Para que se vea que es una cosa normal y natural. Ya le digo que… Y señora Robles, ¿no tilde que esto no es una manera democrática? Hombre, me parece muy heavy, me parece muy fuerte su intervención. Pero bueno, como está ahora empezando como portavoz de Izquierda Unida, posiblemente se haya venido un poco arriba. Muchísimas gracias, señor alcalde. Se siente capaz de, con un año de antelación, exactamente hasta el último céntimo saber lo que va a gastar y lo que no va a gastar y cuándo le van a llevar las facturas. Me parece que, en fin, que sea por eso por lo que nos votan que no y que no por otras razones. Pero estas son, desde luego, obvias. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Punto número 11. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario denominada Servicio de Limpieza a colegios públicos. Señor secretario. Bueno, pues, a propuesta que se someta al pleno, la siguiente. Aprobar la modificación presupuestaria 7.2017 mediante crédito extraordinario denominado Servicio de Limpieza a colegios públicos por un importe de 795.737,56, conforme al siguiente detalle. Estado de gastos, créditos que disminuyen, servicios de limpieza de edificios municipales y estados de gastos, créditos que aumentan, servicios de limpieza de colegios. La cantidad es la misma. Aprobar el carácter urgente presente de modificación mediante crédito ordinario a efectos de ejecución inmediata de conformidad con el artículo 877.6, dada la vigencia del presupuesto a 31 de diciembre. Bien. Bien. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? 12. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda sobre aprobación y modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario denominada Adquisición Vehículos e Infraestructuras. Sí. Se propone al pleno de la Corporación, de conformidad con el artículo 177 del Real Decreto 2, barra 2004 y el artículo 26 del 38 del Real Decreto 500, barra 90 del 28 de diciembre, el siguiente acuerdo. Aprobar la modificación presupuestaria a la 12 de 2017 mediante crédito extraordinario denominado Adquisición Vehículo e Infraestructura, financiado con bajas de créditos por importe de 95.000, conforme al siguiente detalle. Estado de gastos, créditos que disminuyen, el rehabilitación de edificios y ayuntamientos, 65.000 e intereses de préstamos, 30.000. Y Estado de gastos, créditos que aumentan, adquisición de vehículos de departamento de infraestructura, la cantidad, los 95.000. ¿Intervenciones? Señora Robles, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, en este caso, intervenir en el sentido de que la modificación de crédito que nos traen al pleno, bueno, pues nos parece bien una modificación de crédito dentro del año del presupuesto. Lo que sí quiero decir es que me aclara la pregunta que yo hice cuando se aprobaron los presupuestos en este pleno para el año 2017, pregunté por los 120.000 euros de la obra del ayuntamiento y ahora ya veo dónde van, en una modificación de crédito, en esta que se nos trae y en el siguiente punto que vamos a aprobar. Entonces, bueno, pues que es una manera de decirnos el Gobierno municipal que no va a haber obra del ayuntamiento, de rehabilitación del ayuntamiento y que va destinado a otros gastos que sin duda sí son necesarios, el camión es necesario y los otros gastos que van en la modificación, pero que, bueno, pues que deberían de decir en lugar de vender la obra del ayuntamiento, de la rehabilitación del ayuntamiento para este año 2017, que creo recordar que ya la han vendido en dos ocasiones, una creo que ayer o antes de ayer, pues que, bueno, pues ya se me aclara en qué se van a gastar los 120.000 euros que estaban presupuestados para la obra de rehabilitación del ayuntamiento, pero que sí voy a votar a favor de esta modificación de crédito y la siguiente también. Señora Robles, la rehabilitación del ayuntamiento verá cómo hay fondo, no se preocupe, pero es que la pala está hecha carbón y este punto es para eso. La pala, la excavadora, ese vehículo, que es lo que dice aquí de infraestructura, y es que no da más de sí y es que compra uno nuevo. Veremos a ver cómo lo hacemos con los otros, pero no le estamos diciendo nada con eso, nada, es todo un arquetipo que se ha formado usted, no sobre las obras de rehabilitación del ayuntamiento. Se preocupe que tenemos para rehabilitar al ayuntamiento, incluso llegaremos a deuda cero en este ayuntamiento, que después de lo que yo he oído tomen ejemplo. Señor Moya tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Es que usted no asistió a la comisión de Hacienda y no pudo tener a lo mejor los datos pertinentes. De todas formas, me lo hubiera preguntado y yo se lo hubiera dicho. Ya lo dije en la comisión de Hacienda que la previsión era licitar, la previsión que tiene la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, licitar este año el proyecto, está ya en vía de licitación y, por lo tanto, no se prevé que venga ninguna certificación en este año para esa obra. Y puesto que está en el capítulo 6 de inversiones y para no perder ese dinero de inversiones, se ha hecho esta modificación. ¿No le dé usted más vueltas? Bueno, dele las vueltas que quiera. De todas formas, la verdad es que hago un poco de pedagogía con usted, porque ustedes ya vienen ya con sus ideas prefijadas y no hay manera de que se le puedan hacer cambiar. Bueno, eso en algunas cosas a lo mejor es bueno, en la inmensa mayoría de las cosas, venir con las ideas prefijadas es muy malo. Pero bueno, allá ustedes. Bien, voto a favor de la propuesta. Punto número 13. Proposición de la Concejalía Delegada de Educación, Cultura y Festejo relativa a la aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto. Lo que se somete al pleno es la aprobación de esa modificación, la 10-2016, como teniendo transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto por el importe de 55.000 euros. Estados de gastos, créditos que disminuyen, rehabilitación, edificio, ayuntamiento, 55.000. Estados de gastos, créditos que se aumentan, combustible y calefacción de centro, 5.113,83. Mantenimiento de centro docente, 29.886,17. Y actividades aéreas de festejo, 20.000, total 55.000. Intervenciones. Se aprueba. Punto 14. Propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativa a la aprobación de los convenios. Hay un error ahí, por si tienen el documento equivocado. Porque pone Economía y Hacienda y Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Aprobación de los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda sobre actuaciones en espacios públicos en la plaza Duque de Rivas, Calla Zorín y plaza Pedro Antonio de Alarcón. Señor secretario. Vista la solicitud de convenio remitida por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andalucía, Consejería de Fomento, con fecha 19 de enero del 2017. Visto el informe emitido 30 de enero del sentido favorable por la crisis auténtico municipal, jefe de la sección de Infraestructuras Urbanas. Visto el convenio suscrito entre el Ministerio de Obras, Público y Urbanismo del Ayuntamiento 17 de julio del 81, donde se apuntó tercero, decía que el Instituto Nacional de Vivienda ha acordado la cesión gratuita de los viales, espacios libres de uso público y redes de servicio a obras de urbanización del polígono al Ayuntamiento de Linares. Visto el informe también del arquitecto Unidad Técnica del Urbanismo de 31 de enero del 2017 y visto el informe del jefe del Departamento Urbanismo, en el que dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de fecha 2 de febrero, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar los convenios propuestos por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda para la Regeneración y Renovación Urbana de la barriada de Arañanes, concretamente las plazas del Duque de Rivas, Pedro Antonio de Alarcón y Calla Zorín, y se utiliza el alcalde, presidente, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a efecto el adoptado acuerdo. Los convenios están en el expediente en cada uno de ellos. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Punto número 15. Propuesta de la Comisión Informativa de Economía-Hacienda Relativa a la Solicitud de Mutación Demanial. Sí. Esto parece un exorcismo o algo. Mutación demanial, que ahora me gustaría que el secretario lo explique a eso. Sí, sí, sí. Externa de la Consejería de Igualdad y Política Social a favor del Ayuntamiento de Linares sobre el inmueble denominado Casa del Torreón. Bueno, el señor secretario tiene la palabra y explique lo que es mutación demonial, hombre. Que es que… ¡Qué palabreja! Señor secretario, tiene la palabra. La consejería lo que nos pide es que para ello lo tienen calificado como un bien de dominio público y lo que plantean es que el titular, la Administración que va a hacerse gestión o va a gestionar el edificio del Torreón sea el Ayuntamiento de Linares. Ellos siguen teniendo la titularidad, pero la facultad de disposición va a pasar al Ayuntamiento de Linares. Eso es lo que se denomina como mutación de manera subjetiva o cambio del titular. Pero el bien sigue siendo del propiedad de la Junta. Es que lo piden así el acuerdo expreso, pero eso se ha puesto así. Ya, ya, si yo lo había oído, pero… Bueno, pues efectivamente, visto que con fecha el Ayuntamiento de Linares en sesión extrema adoptó el acuerdo en su día de aprobar el expediente de permuta, entre los que ha ido a incluir a la Casa de la Juventud mediante un convenio con la Junta de Andalucía en el año 2009, visto que con fecha el 4 de mayo del 2016 se inició escrito por la Consejo de Igualdad y Políticas Sociales sobre lo que he explicado, sobre la solicitud de afección del bien en un periodo de más de 50 años donde el Ayuntamiento debiera aceptar diversas condiciones. Se emitió un informe o parte de la técnica en su día escrita a patrimonio. Se ha emitido un informe también por parte de este secretario, donde concluyo que es favorable la mutación de manera subjetiva en los términos presentes de informe. No obstante, el Ayuntamiento de Linares no debe aceptar cualquier condición que no se imponga si no está perfectamente determinada y concreta en el acuerdo de aceptación. Visto el dictamen de la comisión sobre este asunto, lo que se opone es solicitar la incoación del expediente de mutación de manera externa o subjetiva a favor del Ayuntamiento de Linares del bien denominado Casa Torreón, cuya propiedad es la Consejería de Igualdad y Política Social para el cumplimiento de la prestación de servicios y o competencias municipales, especialmente sobre la actividad municipal de la juventud, siguiendo las indicaciones manifestadas por la Consejería titular del bien en su escrito de referencia. Dentro de las obligaciones se han recogido aquellas obligaciones que venían en el escrito, pero no se recoge una obligación que vencía y cualquier otra obligación genérica sin determinar. Compromiso de destinar el fin a lo solicitado en el que justifica la afección, la asunción de las obligaciones tributarias inherentes del bien por la cesionaria y la obligación de mantener el inmueble en perfectas condiciones, la reversión del bien si no se destina al fin propuesto, sin haber lugar a indemnizaciones y derecho a intersarcimiento, la posibilidad de resolución inlateral de los casos de interés público apreciada por el órgano excedente y la prohibición expresa de la rienda o accesión de bien excedido sin perjuicio de que se permita su gestión directa o indirecta por los sistemas previstos en la legislación del régimen local y que el plazo de duración de la misma no podrá hacer de 50 años. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 16. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluces. Señores, tiene la palabra. Trae hoy una moción que somete a consideración de todos los grupos políticos que viene a defender la complementaridad y la convivencia de dos modelos de educación reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía como de Educación Pública. En su artículo 21 dice que se reconoce la enseñanza pública y la concertada de carácter público. En definitiva, les voy a pasar a dar lectura de la moción para que todo el público asistente pueda tener conocimiento de ella. La libertad de enseñanza es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Tanto la Ley de Educación Andaluza, en su artículo 2.3, como nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 21, reconocen como enseñanzas públicas la educación pública y la educación concertada. No podemos obviar que el sistema educativo pivota principalmente sobre dos ejes, la enseñanza pública y la concertada, teniendo la educación concertada un papel fundamental con mucha relevancia cuantitativa, ya que es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias andaluces. La postura de la Consejería de Educación en relación a la renovación de los conciertos está siendo de silencio, de falta de claridad y de diálogo con las asociaciones más representativas del sector de la concertada, que llevan mucho tiempo pidiendo abordar los diversos problemas existentes, incluido el descenso demográfico, sin tener respuesta alguna por parte de la Administración andaluza. La consejera de Educación, en días pasados, en una contestación a una pregunta relativa a la renovación de los conciertos educativos, anunció que no se realizarán nuevos conciertos. Y de los ya existentes seguirán aquellos en los que las unidades sean estrictamente necesarias. Con estas declaraciones, la consejera continúa creando incertidumbre y miedo a los centros concertados, a sus profesores y a las familias que cogen estos centros para sus hijos. El reciente informe PISA, que arroja datos demoledores para Andalucía, deja a nuestra comunidad en el vagón de cola en cuanto al nivel educativo en comparación con el resto de comunidades. Por eso, la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre de unidades con demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los centros concertados y en los públicos para mejorar la calidad, así como para atender mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos. El éxito de la educación no se consigue con la destrucción paulatina de las unidades concertadas, sino impulsando medidas que favorezcan la educación pública y concertada, que son complementarias, llevan más de 30 años conviviendo y llevan más de 30 años conviviendo sin ningún problema. Acabar con la educación concertada en Andalucía es también eliminar el derecho y la garantía que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, además de generar un problema donde jamás lo ha habido. El sistema de conciertos ha sido siempre el elegido por el Gobierno andaluz para complementar aquellos servicios públicos a los que la Administración autonómica ha sido incapaz de dar respuesta. De hecho, en la actualidad se mantiene no solo en la educación, sino también en áreas tan importantes como son la sanidad o los servicios sociales. A día de hoy, la Junta de Andalucía sería incapaz de dar cobertura a todos esos servicios si no fuera a través de estos conciertos. Desmantelar la educación concertada es sencillamente destrozar el sistema educativo en Andalucía. Ante esta situación, el Gobierno andaluz debe tomar decisiones y adoptar medidas de la mano de toda la comunidad educativa que apuestan por la educación en Andalucía en su conjunto. Solo así se conseguirán unos resultados óptimos. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno, para su aprobación, los siguientes acuerdos. Queremos instar a la Junta de Andalucía a impulsar a través del diálogo con todos los agentes implicados un gran pacto educativo, al margen de debates ideológicos que afronten los problemas reales de la educación en Andalucía en beneficio de la calidad y la excelencia de nuestra enseñanza, que nos permita mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. El punto dos es incrementar el presupuesto destinado a la política educativa, no universitaria, a fin de converger con la inversión por alumno que registra la media española, ya que Andalucía es la última comunidad en gasto por alumno, para que el alumnado andaluz pueda acceder a la educación pública en las mismas condiciones de calidad que el resto de comunidades de España. Así como garantizar la completa ejecución de las cantidades presupuestadas en materia educativa. En el tercer punto de acuerdo es no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social. En el próximo curso, 2017, 2018 y sucesivos. En el punto cuarto, atender la demanda social como criterio general de planificación, especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial. En el quinto punto, proceder de manera urgente a la modificación del decreto 9 barra 2017 de 31 de enero de 2017, por el que se modifica el decreto 40.2011 de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar la enseñanza de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria, obligatoria y bachillerato. Ha aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 2017, a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y contemplado en el anterior decreto, y que viene de facto a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación. En el sexto punto de acuerdo, solicitamos garantizar la complementariedad y la convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y o discriminación como derecho fundamental recogido en nuestro artículo 27 de la Constitución. En el punto séptimo, aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social, de manera que si en los centros sostenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se viera modificada automáticamente, o sea, que existiera de nuevo demanda en esos centros, pueda revertirse esta situación y que dichos centros puedan volver a recuperarla. Muchas gracias, señor alcalde. Intervenciones. Sobre esta moción, pues bueno, nosotros en este pleno ya… Yo creo que todos los grupos tuvieron ocasión de posicionarse al respecto de esta cuestión en una moción de hace unos meses que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sobre esta moción, desde nuestro partido, pues no podemos más que apoyarla, puesto que a pesar de que en la exposición de motivos habría cuestiones que requerirían quizás cierto debate, nosotros lo primero que pensamos es que debe evitarse la confrontación que se está dando entre ambas líneas o ambas opciones educativas. Creemos que esta moción es razonablemente generosa desde el Partido Popular, puesto que en su punto tercero, que es verdaderamente el que nos incumbe a nosotros y el que nos preocupa, cuando hablan de no llevar a cabo recortes en unidades, no solo hablan de que no se recorten unidades en centros concertados, sino que lo hacen extensivo a las unidades docentes de todos, de todos los centros sostenidos con fondos públicos, entre, por supuesto, los que se incluyen los institutos y los colegios estrictamente públicos. Nosotros creemos que, bueno, hay algunos puntos en cuanto a lo del gasto, de que Andalucía sea la última comunidad en gasto por alumnos. En materia educativa yo tengo mis dudas, puesto que habría que revisar también cómo invierte la comunidad y si se gasta bien o mal. Muchas veces no por invertir más o menos es significativo en ese aspecto. Y en temas de la demanda social nosotros, nuestro partido, ya nos posicionamos en el momento en el que hay una demanda de padres que quieren escolarizar a sus hijos en un tipo de centro, pues efectivamente, como en la moción también se desprende, debe ser suficiente para que eso sea posible. No obstante, nosotros no creemos en que se deba recortar en ningún tipo de educación y que se debe mantener el gasto y que la solución efectivamente pasa por una bajada de la ratio que se debe discriminar por municipios, como así se recoge en la legislación de la comunidad autónoma de Aragón, en la que sufren también un problema de despoblación que es análogo o similar o podría equipararse al que sufrimos en la actualidad en Linares y en otros muchos sitios. Entonces, por todo esto y sin querer extenderme más, puesto que, como digo, estos argumentos ya no se ha modificado en gran medida la situación desde la última vez que se habló en este pleno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción y estamos en lo sustancial, estamos de acuerdo con ella. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Trojillo, por favor. Empieza a ser un tema recurrente cuando llega la primavera y se aproxima el periodo de las preinscripciones y de las matriculaciones, trae mociones al ayuntamiento de temas educativos, que es un tema muy complejo. Dice la Constitución que los españoles somos todos iguales entre la ley y eso significa dos cosas. Una, que todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos y la educación indiscutiblemente es un derecho fundamental. La educación en singular, no las educaciones. Y la educación en singular, la que debe ser común a todos los españoles en régimen de igualdad, exige una política educativa, no las políticas educativas. Desde Ciudadanos entendemos que se han hecho demasiadas políticas educativas en plural. Cada partido que ha llegado al gobierno, a la administración que sea, ha hecho su ley educativa, ha hecho su planificación educativa, ha despreciado a la otra mitad de España que quería otro sistema y nos venimos alternando. Y ahora hemos llegado a la situación actual. Y la situación actual es una situación de conflicto. Hay un conflicto abierto entre lo concertado, lo privado, como lo queramos llamar, porque el papel es muy sufrido, y lo público. Y cuando se llega a una situación de movilización, de conflicto, nos vamos a tirar a la calle, vamos a la calle, nos movilizamos, exigimos, es porque ha fallado la política educativa de este país. Ha fallado la planificación, incluso la previsión de cómo va a evolucionar la población y de qué necesitábamos y qué no necesitábamos. Y en medio hay un montón de intereses económicos, de gente que se ha jugado mucho dinero en hacer centros que luego tenían que ser concertados para subsistir económicamente, se han hecho inversiones en centros públicos que luego había que cerrar, redistribuir, entonces, se ha fallado, porque se hacen políticas educativas y no políticas educativas. Ciudadanos, desde el principio, ha defendido, en este nuevo contexto político que hay en España, que es imprescindible hacer un pacto, un acuerdo, para hacer la política educativa en España. Y en eso estamos. Y en Andalucía también hay conflictos y aquí lo hemos tirado a jugarnos, a intentar mediar. Porque para nosotros es igual de importante lo público con lo concertado, lo público y lo privado. Es igual de importante. Son los dos platillos de la balanza. No se puede prescindir de ninguno de los dos platillos, porque la balanza se desequilibra. Es imposible. El año pasado, aquí vino una moción en defensa de uno de los platillos. Y había suficientes argumentos para que Ciudadanos hubiera votado que sí. Suficientes. Porque la defensa de lo público nos parece básico. Sin embargo, por consideración a lo concertado nos abstuvimos. Solo por consideración a lo concertado. Hoy viene una moción, en el sentido contrario, en defensa del otro platillo. Y hay suficientes argumentos para que votáramos que sí. Pues vamos a volver a abstenernos por respeto, en este caso, a lo público. A Ciudadanos, desde luego, nos van a encontrar para mediar, para pastar, para llegar a acuerdos, para el enfrentamiento no. Y entendemos que este tipo de mociones que llegan en primavera, pues tienen un cierto regustillo de enfrentamiento, de que harán marcar las diferencias. Y es muy difícil posicionarse en esto, porque posicionarse en un sentido, a despreciar al otro, y los dos son desde nuestro punto de vista necesarios. Por tanto, para el acuerdo, para la negociación, para el pacto de gobierno, para hacer política educativa, basta Ciudadanos. Para el enfrentamiento, no. Y no es cómodo abstenerse. Es una situación difícil en este tema, porque parece que demostramos tibieza, y es todo lo contrario. Tenemos una ambición muy grande para la educación, que nos parece tan importante, que exigiría que todos los partidos que tienen responsabilidades, en este caso, el Partido Popular, podía empezar a hacer un acuerdo de gobierno, para hacer una ley pactada, para todo el Estado, que luego se matice en los gobiernos autonómicos, donde nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a aplicar esa ley. Luego hay margen para el acuerdo. Pero, vamos a votar este año a favor de uno, el año que viene a favor de otro, no nos parece justo, no nos parece justo para la enseñanza, ni para los ciudadanos. Por eso Ciudadanos, se abstuvo entonces, y pudo votar que sí, y hoy también podría votar que sí, y también se va a tener. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por donde ha empezado Juan Carlos, aunque desde luego, Juan Carlos, y luego tener una mención especial, no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Cuando me dijeron que el Partido Popular presentaba esta moción, sinceramente, lo primero que sentí fue actío. Porque, como ya ha dicho Trujillo, es que esta es la cuarta vez que debato este tema aquí, y la tercera en menos de un año. Menos de un año, porque la posición nuestra fue en marzo, en mayo, creo que he recordado, junio, hubo otra declaración, o una propuesta de alcaldía, que venía a defender lo contrario, y algunos recordarán, que muchos estaban aquí, y muchas que en 2013, también se trajo una declaración, de este tipo, porque efectivamente, cuando llega esta época de la escolección, empiezan los problemas de planificación, pues se acaba llegando a este debate. Y yo pensaba, pues bueno, hacer también, como además no iba a intervenir como portavoz de ningún grupo, pues hacer alguna, también, intervención un poco más contemporanezadora, porque claro, uno viene aquí, aparece como el azote de la concertada, en un debate que al final, luego, la ciudadanía entiende como que uno está defendiendo sus intereses corporativos, tanto unos como otros, y bueno, pues acabamos liando, y despistando un poco a la ciudadanía, que no sabe realmente lo que estamos hablando. Y como digo, pues estaba, sentía un poco de actío, y no sabía muy bien cómo intervenir. Pero claro, el problema viene cuando me senté, a leer su emoción, señor Isaac. Y entonces, pues, uno pasa del actío a la indignación, a la indignación. Y le voy a explicar por qué, porque esta moción, es indignante para la escuela pública, aunque usted, no sé si es consciente de eso. Y lo que le voy a decir ahora, no es una cuestión personal, ni una descalificación personal, ni muchísimo menos, porque yo entiendo que esta moción, la está presentando el Partido Popular en otro ayuntamiento, y que uno la ha redactado usted. Pero la exposición de motivos de esta moción, es un atentado contra la lógica, contra cualquier lógica, contra cualquier modelo de verificación empírica, de lo que está pasando en la educación, en Andalucía y en España. Ya el título de la moción, en defensa de la educación, sostiene con fondos públicos, libertad de la familia andaluza, falta para no, y o leen. Y no es una falta de respeto, porque todos somos aquí, familia andaluza. Todos somos aquí, familia andaluza. Pero es que ya en el primer párrafo, ustedes faltan a la verdad, y también en las declaraciones que usted hizo el otro día, cuando habla de que la enseñanza pública, la educación pública, la educación concertada como enseñanza pública. ¿Dónde dice eso, señora Isabel? Es que dice usted, que el artículo 2.3 de la ley de educación andaluza, dice eso. ¿Qué dice el artículo 2.3 de la ley de educación andaluza, señora Isabel? Lo voy a leer. Artículo 2.3 de la ley de educación andaluza. Los centros 2.3 se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo titular es la administración pública. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica, de carácter privado, y son centros privados concertados los acogidos al régimen de concierto. ¿Se entiende? Tal, tal, tal. ¿Dónde dice que son públicos? ¿Dónde lo dice en el estatuto de autonomía? En el artículo 21, que citan ustedes, el artículo 21 del estatuto de autonomía, tampoco dice eso, señora Isabel. Habla de los centros concertados. No, habla. Todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, obviamente, a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Sostenidos con fondos públicos. Pero no es lo mismo público que sostenido con fondos públicos. Es un privado sostenido con fondos públicos. Entonces, no confundamos con el tema de que aquí estamos, los dos son públicos. Y luego ya, pues yo también discrepo, lo siento, pero discrepo de las concepciones filosóficas que hay sobre esto. Porque cuando empezamos siempre con el manido, artículo 27 de la Constitución, que yo no sé, aquí, pues se interpreta, cada uno lo interpreta como le interesa, pero el artículo 27 de la Constitución, cuando dice que todos tenemos derecho a la educación, y que en el punto primero, se reconoce la libertad de enseñanza, hombre, por supuesto. Por supuesto que se reconoce la libertad de enseñanza. Pero aquí no dice nada. Y luego dice que los padres tienen derecho a recibir la educación que consideran oportunas para sus hijos. Pero nadie dice que todo eso tenga que ser gratuito. La Constitución no dice eso. Porque yo ahora mañana quiero montar un Ateneo Libertario, y que mis hijos vayan a un Ateneo Libertario, y yo no creo que aquí hubiera mucha gente que me apoyara, y que la Junta de Andalucía me lo pagase. Por decir, un extremo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preeducacional, ya empieza enfrentando la verdad la moción. Luego dicen ustedes que no hay falta de claridad en la Junta de Andalucía en las últimas declaraciones. Hombre, ustedes saben que yo precisamente en estos debates no he defendido a la Junta de Andalucía por su tibieza en los últimos años. Creo que sigue siendo poco ambiciosa, pero falta de claridad no. ¿Por qué lo ha dicho? Ha dicho que no iba a cerrar conciertos, que no iba a crear otros nuevos, pero ¿qué más quieren? Se ha dicho que no va a cerrar ningún concierto. ¿Qué más quieren? Que hay una planificación de acerra de líneas. Y el otro día, vamos, hace unos días estuvo aquí el director general Linares de Ordenación Educativa y lo dijo. No se van a cerrar conciertos. Habló de la defensa de la educación pública y que no se van a cerrar. Entonces, ¿dónde está la temeridad de los centros concertados o el temor, mejor dicho, de los centros concertados en este punto? ¿Dónde está la incertidumbre? Luego hay una cosa que de verdad me resulta escandalosa. Dice, el reciente informe PISA que arroja datos demoledores por Andalucía deja nuestra comunidad en el vagón de cola cuanto a nivel educativo. Ustedes no entran ahí ni en la... en cómo es la población andaluza, en cómo es la población educativa andaluza, en cómo son la luna, en el origen social de todos los alumnos andaluces, que es muy diverso, y no solo de andaluza, de los inmigrantes, etcétera. En la entrada, desde que se aprobó la LOS en el sistema educativo de todo el espectro, de todo el alumnado, de todos los niños de Andalucía, con lo que eso conlleva, algunos de los cuales pertenecían a familias que en su vida habían ido al colegio, con lo que eso repercute 25 años, eso sigue siendo una repercusión importante en el sistema educativo andalucía. Ustedes, el informe pisa, pero lo peor no es, lo peor es que dicen, por eso, o sea, hacen ustedes el silogismo, por eso, porque como los informes son tan malos, hay que defender al concertado. Te están insultando en el señor Zabra, en un municipio de menos de 20.000 habitantes, no está, en la mayoría, no digo que no haya ninguno, pero no está en la mayoría, que sea otra cuestión. Y luego ya vamos al tema fundamental, realmente fundamental y de lo que estamos hablando. Cuando dice usted, son complementarias y llevan más de 30 años conviviendo sin ningún problema. Claro, el problema ya lo ha mencionado usted antes en la moción casi de pasada, que es el problema demográfico. El problema demográfico, efectivamente. Que aludía también Juan Carlos, el problema demográfico. Pero la cuestión del problema demográfico es que, y esa es la realidad, señora Isaac, es que en los últimos años ese problema demográfico solo lo ha sostenido y lo ha sufrido la enseñanza pública. En esta provincia, sí. Y fundamentalmente en Linares, sí. Y eso usted lo sabe. ¿Cuántas líneas de concertadas se han cerrado en Linares en los últimos 10, 15, 20 años? ¿Y cuántas de público? ¿Cuántas? Y claro, claro que yo no estoy, yo no quiero enfrentar, yo no quiero con confrontación con la concertada. Si es que yo no considero la concertada a mi enemigo, tampoco. Si es que no es a la cuestión. Y luego diré algo también sobre los trabajadores, si no es la cuestión de confrontación, pero el discurso buenista no lleva a ningún sitio, que no se cierra ninguna línea, no se cierra ninguna línea de pública ni de privada, no se planifica, ahora no se planifica, bueno, no cerramos ninguna línea. Y luego, por hechos consumados, ¿cuál se cierra? Pues una pública, porque como está el concierto, pues no podemos cerrarlo. Pues habrá que planificar eso antes. Y a mí precisamente me molesta, porque, claro, uno por su vida, por lo que es su trayectoria vital, pues hay instituciones concertadas a las que le tengo mucho cariño. Y una de esas, por cierto, es a la que va a sufrir, parece ser, parece ser, esa bajada o esa retirada de una línea. Porque esa y no otras. Esa también es una cuestión que, precisamente, una institución que es inclusiva y que en ese sentido es una de las más exclusivas de todo tipo de alumnos, una que, en ese sentido, merece bastante, bastante respeto. Entonces, no se trata, no hagamos demagogen con el tema de que no haya confrontación. El problema es que si hay un problema demográfico, pues hay que planificar ahora y no que por hechos consumados no sea la enseñanza pública la que acabe siempre pagando el pato de ese descenso demográfico. ¿Vamos a bajar la ratio? Perfecto, y ojalá. Pero, ¿y la alonce que habla de bajar la ratio? Es verdad que, y hay que decirlo, a veces la Junta de Andalucía parece que tiene más prisa por aplicarla en algunos aspectos que el propio Gobierno, seamos sinceros. Pero bueno, ya lo hemos dicho otras veces, bajamos la ratio infinitamente, que estamos hablando de fondos públicos. Resulta que tenemos una red pública y una red concertada que en su momento, en su momento, se abre esa red concertada porque efectivamente la Administración Educativa no tiene la capacidad para asumir a todo el alumnado que va a entrar al sistema educativo y recurre a los conciertos. Estupendo. Pero el concierto es un contrato y la red pública es tuya. La red pública es tuya. Entonces, respeta el contrato y cierras tu centro. Nadie va a desmantelar de la noche a la mañana concertada. Nadie está pidiendo eso, por lo menos, no sé si lo pediría alguien, sea quien lo pide. Desde luego, de la noche a la mañana eso es imposible y obviamente no es deseable. Es que no se trata de eso. Se trata de que hay que actuar y hay que actuar, como decía Juan Carlos, hay que hacer una política y hay que hacer cerrando solo centros públicos y lo otro, decir que no se cierre ninguna es una falacia porque al final se cierran. Porque claro, cuando tú tienes tres alumnos, pues dice la administración educativa pues hay que cerrar y se cierra la pública por hechos consumados. Entonces, ese buenismo no es de recibo. Como dice que la administración educativa es incapaz de dar respuesta por ese colegio concertado. No es que sea incapaz es que en su momento no había esa red de centros públicos que ahora sí existe. Es una cuestión de incapacidad, es una cuestión de infraestructura en un momento dado histórico. Y los acuerdos, bueno, el primer acuerdo, claro, el primer acuerdo que no puede estar de acuerdo pero digo también lo que ha hecho Juan Carlos. El pacto educativo. El pacto educativo, vamos a hacer un pacto educativo y vamos a pactar una ley y todo. Pero no, imponemos la ley y ahora hablamos de pacto educativo. No queremos echar atrás la ley. El primer punto, no es que se un brindis al sol que bueno, se pueda estar de acuerdo. Que se ofronten los problemas reales de la enseñanza, que sea un pacto educativo. Perfecto. Incrementar el presupuesto, que digan ustedes eso. Cuando han sido el partido de los recortes en todos los ámbitos, que digan ustedes eso, que también recorten la Junta, que sí, que yo no estoy aquí para defender la Junta Andalucía. Porque aquí, yo trabajo para la Junta Andalucía, entonces, es decir, que no es eso. Pero luego hay cosas que vemos que ya pues el punto 3 que se refiere al señor Bri, pero que no se cierre ninguna, que es lo que ya hemos argumentado. Atender la demanda social como criterio general de planificación. no. 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 No estoy de acuerdo con eso. Sencillamente, no estoy de acuerdo con eso. Si hay, la planificación la tiene que hacer la administración educativa. Y tendrá que haber, en función de las líneas que tenga, pues hacer esa planificación. No estoy de acuerdo con eso. Y eso no es anticonstitucional. Y luego me ha llamado mucho la atención. Sí que me ha llamado la atención, me ha hecho muy... Digo, hombre, aquí es donde está la clave. El punto 5, el decreto ese que ha pasado ahí de esos lados y que nadie me decía. El decreto nuevo este. ¿Qué pasa con el decreto nuevo que modifica? El de... Pues que a lo mejor algunos centros no van a poder rapiñarle alumnos a otros centros públicos que sí les interesa. Lo he hecho con toda la claridad porque está pasando y pasa en Linares. Y entonces eso, este decreto, esta modificación le quita a la... a ciertos privilegios que hasta ahora ha tenido lo de la lista de espera de enseñanzas concertadas en Andalucía. Por eso lo meten ahí de esos lados. Aunque el apartado sea largo pero bueno, ¿qué se ha fijado en el decreto ese? Bueno, lo metemos ahí a ver si... Entonces, con todo el respeto para enseñanzas concertadas, con todo el respeto para los trabajadores de la concertada, donde tengo muchos amigos, incluso en equipo directivo en Linares, la concertada. Y que además, yo soy de los que... Por supuesto, sé, soy consciente de que la enseñanza de la concertada ni se va a desmantelar, ni va a desaparecer, ni va a venir nadie, ni aunque venga Podemos, va a quitar la enseñanza concertada de un plumazo. Y además, hay incluso, sindicatos que están muy a la izquierda, sindicatos de la enseñanza, que son partidarios de que los trabajadores de la enseñanza, los profesores y profesoras de la enseñanza concertada, de alguna manera puedan habilitarse algún procedimiento para que se incorporan a la pública. He leído hasta la palabra subrogación, que no creo que venga muy mal caso, pero lo he leído. Es decir, porque nadie quiere que nadie se quede sin trabajo. Pero ojo, que cuando se cerra la pública también hay gente que se queda sin trabajo. Porque yo soy funcionario y a mí lo que me puede pasar es que mañana me diga la administración pues mira, vos te tienes que ir a Siles, a lo mejor hasta me gusta irme, pero bueno, me voy a Siles. Pero los interinos que han perdido el puesto de trabajo de eso no se acuerda nadie cuando se han cerrado las líneas públicas. Y esos también son puestos de trabajo que se pierden. Entonces, esto lo tenemos que arreglar entre todos y olvidarse de discursos demagógicos. Y la ratio, Javier, no se puede bajar infinitamente. Llegará un momento que no es cuestión de confrontación, que no es cuestión de que nos vean camas y empecemos a tirarnos los trastos a la cabeza los de la pública. Con certeza es que no es eso, que yo no quiero eso. Pero que seamos conscientes de lo que está pasando y que somos los únicos que ha sostenido ese descenso demográfico hasta ahora en Linares y en toda la provincia de Javier. Por lo menos. En otras no tengo tantos datos, pero aquí lo estamos viendo. Cómo está Úbeda y cómo está Linares y bueno, en todos los conciertos dentro de seis años nos vemos aquí aunque no estemos en el ayuntamiento nos juntamos y vemos oye, ¿cuántos centros públicos quedan en Linares? ¿De primera y secundaria? Y lo comprobamos. Por lo tanto, voy a votar en que no a esta moción. Muchas gracias. Señora, la palabra, señora Robles. No pasa nada, Macarena. Gracias, señora alcalde. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta proposición que presenta el Grupo del Partido Popular porque nosotros defendemos la enseñanza pública y ya se ha traído este, como se ha dicho, se ha traído este debate que tampoco es una cuestión de confrontación pero que nosotros en el caso de los dos tipos de enseñanza siempre estamos a favor de la enseñanza pública primero. Entendemos que dentro de la concertada también hay diferencias y que la concertada, toda la concertada no es igual. pero hay argumentos en su moción que no que no nos convencen y que utilizan de manera para equivocar, para distraer el debate por dónde va porque también consideramos que esto la educación también es una cuestión ideológica. Por lo tanto, no es que deba de haber confrontación pero si hay diferencias de opiniones de fondo que son consideramos que son diferencias de opiniones que entra en juego la ideología. No es cierto que la constitución defienda la enseñanza concertada, la constitución defiende la enseñanza, la libertad de enseñanza pero no se refiere en ningún momento a que haya tenga que haber enseñanza privada con fondos públicos y además para que las familias elijan el centro que les convenga. La constitución ni el derecho comparado, eso no lo defienden. La posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes públicas y privadas ni que esta última la concertada deba ser financiada con fondos públicos. Y también nos parece que la concertada el aumento de la concertada puede ser una forma de privatización de la educación. Y ahora en estos tiempos de crisis después de la crisis que comenzó en el 2008 pues nos parece que no están ustedes legitimados después de todos los recortes que ha habido en todos los ámbitos de pedir más fondos para que se sostenga la educación concertada cuando la que tenemos que sostener es la enseñanza pública. Voy a poner un simil muy sencillo es como si alguien que tiene una única vivienda pues va de la vivienda suya en propiedad para irse a una vivienda en alquiler. Y también hay una sentencia ustedes aluden al informe PISA yo aludo a una sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de julio de 1985 que dice siendo del todo claro que el derecho a la educación a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales. Y también existe otro informe de la OCDE con respecto a lo que ustedes aluden de el derecho de las familias a elegir los centros pues el informe de la OCDE denominado Equidad y Calidad de la Educación Apoyo a Estudiantes y Escuelas en Desventaja indica claramente que proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de selección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la elección mientras limitan su efecto negativo en la equidad. Nosotros pensamos que lo que debe de haber son políticas sociales que incentiven las facilidades a las familias para tener una vida digna un salario digno unas condiciones de trabajo que no estén pendientes de perder el trabajo en cualquier momento que los salarios sean dignos porque los salarios ahora en la actualidad tampoco los trabajadores no les llegan para terminar el mes que haya una situación que las familias puedan elegir libremente si pueden tener hijos o no pueden tener hijos y saben que la situación económica últimamente incluso está propiciando que las parejas jóvenes tengan que decidir no tener hijos por la situación económica. Entonces lo que hay que promover es eso políticas sociales que mejoren la vida de las familias y en general de toda la ciudadanía y después pues podremos elegir entre educación privada o educación pública en función de nuestra situación social de nuestros gustos de nuestra ideología y de nuestra manera de pensar pero por el momento y en las circunstancias en las que estamos lo que se hace necesario es por parte de las administraciones y de las instituciones públicas es la defensa de la educación pública nada más gracias bien señora García por el partido aquí las intervenciones de los compañeros de corporación que me han precedido he oído palabras como como hastío como cansancio y a las que me sumo y permítanme yo como concejala delegada de educación voy a añadir otra más tristeza a mí me produce tristeza encontrarme esta mañana en este pleno conmociones de este tipo que creo sinceramente y con todo mi respeto a todo el mundo no contribuyen en absoluto a crear el clima de calma de sosiego y de tranquilidad que requiere tratar un tema tan delicado y tan trascendental como es la educación y además volvemos aquí en este pleno a debatir asuntos de mucha trascendencia pero que al final no somos nosotros quienes tenemos la competencia en nuestra mano para solucionarlo y además creo que los niños y las niñas de esta ciudad o sea ni los niños y las niñas de esta ciudad ni los profesionales de la enseñanza pública o concertada ni nosotros como gestores y administración local nos merecemos vivir en este permanente conflicto sinceramente creo que no nos lo merecemos y creo que emociones como esta no benefician a nadie porque espero que ustedes las personas que están aquí entiendan que además esta que le habla el alcalde y mis compañeros de grupo además como digo somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar en esta ciudad y los que nos debemos a todo el mundo sin excepción a quienes piensan como nosotros a quienes piensan diferente a quienes optan por la enseñanza pública a quienes optan por la enseñanza concertada a quienes creemos que nos votan o a quienes no nosotros nos debemos absolutamente a todo el mundo y si me lo van a permitir espero y deseo que nos entiendan porque estamos en una situación de responsabilidad que el resto de ustedes no está y por eso nosotros nuestra obligación es atender y entender las reivindicaciones y las preocupaciones de todo el mundo como así estamos haciendo en pasada fecha el alcalde y yo nos reuníamos con los directores y las directoras de la escuela concertada como así nos lo solicitaron el próximo lunes el próximo el siguiente el lunes 6 de marzo nos vamos a reunir con todos los directores y las directoras de la pública perdón creo que he dicho de la pública de la concertada el día 6 nos reuniremos con los de la pública como así nos lo han solicitado también y al día siguiente martes junto con la delegada territorial de educación Yolanda Caballero nos vamos a sentar el alcalde y yo con absolutamente todo el mundo para crear ese espacio de diálogo de encuentro y de búsqueda de soluciones que es lo que creo que estamos llamados y obligados a hacer porque me parece que es el único camino y la única vía posible es lo único porque además le voy a decir señora Isaac la exposición de motivo aparte de algunas cosas que ha mencionado Sebastián a las que yo me sumo fundamentalmente le voy a decir dos sinceramente me parece alarmista y catastrofista de verdad de verdad y en algunos párrafos hasta malintencionada lo siento porque ¿quién ha dicho que se van a suprimir conciertos? no se va a suprimir ninguno se han llevado ya a cabo todas las comisiones provinciales de conciertos todas en un ambiente vamos mis informaciones son de calma de diálogo de sosiego de hecho había algunas manifestaciones o algunas o algunas convocatorias de protesta por parte de algunos sectores de algunos no de todos de la escuela concertada y hasta eso se ha desconvocado porque creo que estamos en el camino del diálogo y de la solución entonces no creo sinceramente que este tipo de emociones ayuden a mí no me gusta su moción y yo estoy en contra de su moción ojo de su moción en ningún momento de la escuela concertada manipulaciones ninguna y malinterpretaciones menos respeto a todo el mundo absolutamente a todo el mundo porque desde este ayuntamiento desde este equipo de gobierno desde esta que le habla y desde el resto de mis compañeros y desde el alcalde a vez cuando se ha desatendido lógicamente todo el mundo sabe que con los centros públicos tenemos una serie de competencias que no tenemos con los concertados eso es la legalidad vigente y todo el mundo lo sabe pero luego en el día a día y en nuestro quehacer diario cuando hemos hecho distinciones con un alumno de la pública o de la concertada o cuando hemos hecho distinciones con un profesional de la enseñanza de la pública o de la concertada que alguien me lo diga creo que hemos contado con todo el mundo siempre para cualquier cosa y que todo el mundo ha podido contar con nosotros siempre y creo que esa es nuestra realidad y a mí de verdad que me produce mucha tristeza y mucha preocupación este tipo de situaciones que no conducen a nada de verdad a nada son otras las vías entonces no me quiero extender mucho más no me quiero extender mucho más todo el mundo respeto la libertad de elección de todo el mundo la ideología de todo el mundo el que opte por la pública o por la concertada nosotros vuelvo a repetir al margen de ideologías claro yo también me encantaría ese pacto por la educación como decía Juan Carlos que no se haga más política con la educación que se hagan políticas educativas de acuerdo contigo Juan Carlos en eso me presto aquí yo la primera y el alcalde conmigo pero no de verdad no vayamos más a estos debates absurdos y estériles que lo único que van a generar son enfrentamientos y guerras fraticidas si me permite la expresión de hermanos contra hermanos de medio linares contra el otro medio linares y esta es medio y el alcalde porque esa es la situación entonces si ustedes espero que me entiendan y que entiendan mi posicionamiento yo estoy en contra de su moción de verdad absolutamente contra pero no de la escuela concertada todos los portavoces unos con un tono un poquito más brevemente entiendo que a través del debate muchas veces nos vamos acalorando todo en general gracias a todos los distintos portavoces por su gran educación en el posicionamiento de esta moción que yo tengo perdóneme yo tengo la sensación que no sé si la han leído me imagino que si la han leído pero es que el título de la moción es la apuesta por la educación pública la educación pública y la concertada esta moción lo que viene a decir es vamos a favorecer la convivencia de los dos modelos sostenidos con fondos públicos como son la pública y la concertada los distintos portavoces todos hemos dicho lo mismo solo con distintos matices bueno a excepción de izquierda unidad bueno el señor Martínez e izquierda unidad a excepción del señor Martínez de izquierda unidad el resto de los grupos municipales hemos dicho lo mismo por ejemplo por ser educada e ir respondiendo a los distintos portavoces señor Trujillo totalmente de acuerdo hablemos de la educación con mayúsculas alejándonos de partidismo hablemos de verdad por lo que le importa a los ciudadanos y es que la educación se aleje cuanto más de la política mejor ese es el primer punto un pacto por la educación en la que ya se está trabajando a nivel nacional y que entiendo que también se sumarán las comunidades autónomas y y como en definitiva no viene a decir pública no concertada sí sino que viene a abrazar o sea a decir podemos convivir pues no se abstenga a votes sí porque aquí también se está defendiendo la educación pública en esta moción se está defendiendo hasta tal punto que dice que si por circunstancia ahora la natalidad ha descendido por las causas diversas podemos propiciar a través del diálogo del consenso como también dice la moción el bajar la ratio de los centros concertados y de los centros públicos para que todos los alumnos y alumnas reciban una mejor educación sobre todo centrándonos en aquellos alumnos con dificultades especiales o que requieren de mucha más atención entonces atendamos esta diversidad bajando la ratio en estos momentos donde la natalidad ha descendido y seamos capaces de construir un futuro de consenso vinculado a la educación por contestar luego a otras apreciaciones que se han hecho en este sentido a primeros de febrero es verdad que este pleno se ha venido postergando en el tiempo por diversas circunstancias la comunidad educativa escuchaba con preocupación con cierta desazón como podrían verse eliminadas tres líneas en toda la provincia de Jaén y una concretamente aquí en Linares en la Escuela de la Sagrada Familia de la SAFA por una bajada puntual del año pasado en el número de matriculaciones que le ha llevado a la consejería a decir que posiblemente sería la SAFA donde en esta ocasión se eliminaría una línea que esto traería aparejado que se perdieran en torno a 12 o 13 puestos de trabajo esa era la preocupación de esta moción que a ser posible no se suprimiera esta línea que viéramos a ver qué solución podíamos dar a ver si bajando la ratio de estas aulas o de estas clases podíamos compatibilizar esta demanda y que no se suprimiera ninguna luego algo ha dicho usted por ejemplo indignante para la escuela pública atentado contra la lógica eso son apreciaciones subjetivas que yo voy a respetar te las ha dicho pero que no responden al espíritu ni la filosofía de la moción que es totalmente todo lo contrario e intentar tender puentes y que no ocurra como como siempre durante el mes de febrero no es señor Trujillo porque ahora venga la matriculación de los niños es porque siempre en el mes de febrero es cuando se empieza a estudiar la renovación de los conciertos entonces cuando viene esta preocupación en la comunidad educativa que se ponen en contacto con los grupos políticos nos manifiestan su preocupación y como nos manifiestan su preocupación nuestra obligación es trasladar aquí la preocupación de la comunidad educativa parece ser que se están llegando a acuerdos no lo sabemos todavía en la actualidad no se sabe donde no se va a suprimir ninguna línea pues nosotros nos alegramos como no puede ser de otra manera pero aquí no hay ninguna mala intención ni ninguna no sé qué palabra más utilizado ningún atentado contra la lógica sino todo lo contrario que por lógica en momentos coyunturales distintos la lógica nos dice que apostemos en esta ocasión por reducir la ratio dar si se puede mejor formación porque al ser menos alumnos se puede prestar un poquito de más atención ¿verdad? y invirtamos sobre todo en alumnos que necesitan atención especial eso es lo que dice la moción eso es lo que dice la moción un gran pacto consenso tender puentes dialogar consensuar no excluir sino convivir no excluimos a la escuela pública de la moción la integramos sostenida con fondos públicos la concertada también se sostiene con fondos públicos hablábamos de eso pero sí al señor Brice gracias porque la ha entendido perfectamente la moción si la idea era y la ha leído por supuesto era bajar las ratios para en este momento de momento y luego que salgan propuestas a través del diálogo pues ves que más posibilidades podemos hacer actualmente la solución para no quitar línea a eso es bajar la ratio y luego me parece que ha sido el señor Martínez el que ha dicho que lo importante que lo que de verdad había que hacer era planificar esa es el alma de esta moción una vez que ya casi ha pasado febrero es verdad que estaba prevista que se viera antes una vez que ha pasado febrero vamos a planificar para que en febrero del año que viene no vuelvan como en la poesía de Gustavo Adolfo Becker en las golondrinas negras a crear incertidumbre en la comunidad educativa vuelvan a enfrentarnos unos con otros vamos a ser dialogantes vamos a ser tolerantes vamos a ponernos de acuerdo incluso vamos a ver qué métodos podemos sacar pública concertada concertada pública a ver qué en paz podemos propiciar para que no exista desacción ni desesperación y sobre todo para las familias que cuando matriculan a sus hijos tengan la certeza de que esa línea se va a consagrar y que no luego van a tener que ir a otro sitio créame que es mucho mejor planificar con mucha antelación para que no exista incertidumbre ni en la comunidad educativa ni en los trabajadores y trabajadoras de ambos y luego en las familias también porque matricular a tu hijo o tu hija en un centro y que luego se suspenda la línea pues también es un quebranto ¿verdad? un quebranto para esa familia esta moción el espíritu de esta moción es unidad planificación control hablar dialogar respetar ser educados y propiciar puntos de encuentro en educación que es fundamental porque estamos hablando del futuro estamos hablando de nuestros hijos de nuestras hijas lo que nos preocupa lo que nos quita la vida lo que nos llena el alma de ímpetu de lucha vamos a mejorar vamos a mejorar la educación pública y la educación pública concertada en igualdad de condiciones y sin enfrentamientos como yo le decía que cada febrero vuelve a surgir trajo Izquierda Unida antes por la apuesta por la escuela pública nosotros traemos ahora apuesta por la escuela pública y la escuela pública concertada en definitiva estamos hablando de lo mismo vamos a consensuar vamos a trabajar y señora Macarena no se enfade no se enfade que el partido popular está en el mismo en el mismo eslabón que el partido socialista apuesta decidida determinante concluyente por la escuela pública y apuesta decidida determinante y concluyente con la pública concertada y ya está aquí no hay más debate desde mi punto de vista agradezco sinceramente agradezco las intervenciones que han tenido los distintos portavoces creo que ya esto está suficientemente debatido la ciudadanía conoce perfectamente cuáles son los posicionamientos políticos ideológicos de todos los grupos políticos por favor vamos a no mover el avispero de volver a debatir el año que viene concertado vamos a cerrar a partir de este año por allá empieza marzo vamos a cerrar estos debates que quede despejado totalmente el horizonte para la educación como decía el señor Trujillo con mayúsculas la educación que nos preocupa y que nos ocupa a todos muchas gracias si quería decirle yo solamente para entrar en la en la proposición del partido popular que todo eso ahora dice usted que está suficientemente debatido ahora que usted ha traído su moción es que aquí si usted ha puesto oído a lo que se ha dicho lo teníamos suficientemente debatido sin esta moción que tiene una exposición de motivos que ofende como le han dicho aquí a determinados porque tiene unas apreciaciones que si usted le dicen que tiene que traer una moción a un pleno aunque se lo diga las cosas se ve si son necesarias o no pero precisamente por esas sutilezas y esas cosas que usted emplea que no es lo mismo lo que escribe lo que se dice la moción que lo que usted ha dicho porque no es pues si no quiere herir ninguna susceptibilidad y que una terminología llegue a la confusión a la desvirtuación de lo que a usted le sale de su alma de su moción porque la alma de la moción será de quien la escribió porque es la misma en todos los municipios como esa es la ata que recibimos todos de hecho nosotros traemos pocas como verán y aquí en Linares lo tenemos suficientemente claro por las circunstancias que se dan en Linares de escolarización por los porcentajes que se dan y por ese compromiso que se dan usted traerá eso aquí pero si es que ya hemos tenido reuniones y están previstas las reuniones con todos y con la administración educativa ¿por qué no empujan ustedes a Madrid y a Sevilla todos para que se haga ese pacto que decía Juan Carlos que eso es lo que hay que hacer lo que no se puede traer a los municipios un elemento de discordia cuando no somos competentes para ello que podemos opinar lo que queramos pero no vamos a solucionar nada ni vamos a enfrentar ni este alcalde va a permitir que haya enfrentamientos ni protagonismos verá usted lo que le ha dicho Macarena de las reuniones que hemos mantenido no le hemos dado ninguna publicidad ¿verdad que no? porque lo consideramos una tarea una obligación y una vocación de entendimiento y de consenso entre los en el momento que se traen mociones en el momento que aquí se produce cualquier pronunciamiento mal entendido o entendido de manera interesada por parte de quien sea ahora cuando lean el resultado de la moción pues al final es que estamos de acuerdo con uno con otro que no que no que no se trata de eso por eso le digo que su moción entonces legítimamente tienen totalmente competencia para traer aquí los asuntos que quieren pero es temporáneo ya eso lo único que le decimos es que ya lo hemos debatido suficientemente que lo tenemos claro que no queremos conflictos en nuestra tierra ni guerras fraticidas en modelos educativos y quien tenga la obligación porque están representando a esas instituciones donde hay que tratar y competentemente hay que tratar estos temas solucionarlos y planificar el futuro como aquí se ha dicho que es lo que tenía que hacer todo el mundo en otros niveles planificar lo que venía porque es que todos sabemos que la pirámide de población se está invirtiendo desde hace décadas joder que hacen los nuestros en Sevilla y en Madrid todos y todas ahora que trae aquí un conflicto para que digamos que no es que estás diciendo que sí que no que no que no que no se trata de eso que por eso es por lo que la semana que viene hay una reunión la otra hay una reunión con todo el mundo y nos hemos reunido con todo el mundo y lo que no queremos es que se perjudique para nada nuestro municipio para nada y que si hay alguna medida de carácter restrictivo o de anulación que haya otra de compensación para que nadie se sienta agraviado porque aquí perdemos todo y por una condición de contrato o por una condición ideológica nadie está de acuerdo con que nadie pierda su puesto de trabajo y queremos respetar pues las libertades de todo el mundo pero el compromiso de la administración es el que es también y todos tendrán que que reconfigurar sus posiciones lo público y lo privado vale vale pero eso no corresponde aquí si es que su moción ustedes pueden traer lo que quieran lo que yo no quisiera es que levantara polémica porque entre otras cosas le vamos a decir que no a su moción esa posición de motivo algunos y no a las otras cuestiones porque ya hemos hablado con los que verdaderamente representan ese gremio no nos arroguemos competencias en este pleno que vayan más allá simplemente nos posicionen ideológicamente o nos pongan en privilegio o en mejor entendimiento por parte de una de los colectivos educativos eso no es buen camino y por eso la reunión de dentro de dos semanas es con los privados y con los privados que hay de todas las características privado religioso privado cooperativa privado que van a de uno de otro y lo público para que se entiendan para que haya diálogo se lo ha dicho Macarena no nos compete a nosotros ponernos en medio o generar o alimentar una batalla o una guerra que nos perjudica a todos se lo puedo asegurar así es que si le parece y si usted quiere intervenir después de lo que yo he dicho porque quiera cerrar si en algo le he podido ofender o algo quiere aclarar pero yo lo que le digo es que los que venimos haciendo que no es esta moción que es todas las reuniones que ya hemos tenido pues con el gremio educativo con todas las direcciones con las representantes de los distintos centros privados y públicos en Linaria votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones bien punto número 17 moción del grupo municipal del partido popular relativo a la financiación de los ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de andalucía señor Lodaldán tiene la palabra por el partido popular paso a leer íntegramente la moción que presentamos se titula financiación de los ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de andalucía por todos he sabido que son nuestros ayuntamientos la administración más cercana al ciudadano y que prestan a los vecinos servicios de extraordinaria importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo de igual manera nadie pone en duda la enorme capacidad transformadora que los ayuntamientos han tenido y tienen en nuestros pueblos y ciudades siendo este hecho determinante para considerar los motores imprescindibles para el progreso el avance y la cohesión social de los ciudadanos son por tanto administraciones clave en el entramado institucional el cual se verá más fortalecido si éstas a su vez y con la ayuda y colaboración de todos se fortalecen apostar por nuestros ayuntamientos es tanto como apostar por más sociedad del bienestar para todos incidiendo en los colectivos más vulnerables y desfavorecidos es apostar por contribuir a la creación de empleo y de riqueza en nuestros pueblos y ciudades tanto potenciando las peculiaridades de cada uno de ellos como potenciando la innovación y la diversificación de actividades es conformar una oferta educativa y cultural que sea garantía de futuro y de puesta en valor de nuestro patrimonio y tradiciones es fortalecer la sociedad haciéndola más participativa una sociedad inclusiva y comprometida apostar por nuestros ayuntamientos es en definitiva apostar por mayor calidad de vida para todos dicho esto es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrentan estas administraciones y es que las competencias y actividades que desarrollan no serán todos los eficaces que requieren y que nos demandan si no van acompañadas de la suficiencia financiera para su puesta en marcha este principio de suficiencia financiera junto con el reconocimiento de la autonomía local figura en la constitución española y en diferentes documentos básicos relativos a la administración local en coherencia con ello y en virtud a nuestra competencia se legisló en nuestra comunidad autónoma un texto normativo la ley 6 barra 2010 reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía esta ley cuya aprobación era además un mandato expresamente explicitado en nuestro estatuto de autonomía establece un fondo de participación en los tributos así el artículo cuarto de la ley cuantifica la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 millones de euros hasta el ejercicio 2014 ejercicio en el que la dotación llegaría a tener 600 millones posteriormente es decir a partir de 2015 la dotación provisional del fondo se obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista para los ingresos tributarios de la comunidad autónoma entre esos dos mismos ejercicios en términos homogéneos hay que recordar que esta previsión también se contempla en el articulado de la ley sin embargo la realidad ha sido muy distinta a lo establecido como de obligado cumplimiento para la administración competente que no es otra que la administración autonómica la cuestión de la financiación no es sólo un aspecto de importancia capital desde el punto de vista de solvencia financiera y económica sino que era y debe seguir siendo un exponente claro de compromiso respaldo colaboración de la Junta y de colaboración de la Junta de Andalucía con nuestros ayuntamientos ambas cuestiones solvencia financiera y ejemplo de compromiso y colaboración no han conseguido su máxima efectividad por cuanto los sucesivos gobiernos andaluces han incumplido desde 2012 la ley 6 barra 2010 reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma andaluza debido a la congelación de estas dotaciones en las leyes de presupuestos elaboradas desde entonces este hecho ha tenido como consecuencia que durante el periodo de 2013 a 2016 no hayan dispuesto de al menos 550 millones de euros de financiación incondicional llegando a esta cuantía a los aproximadamente 780 millones de euros si extendemos ese periodo desde 2013 a 2017 este incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía ha supuesto a los ayuntamientos de nuestra provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor de 70 millones 891 mil 986 euros y en concreto a nuestro municipio Linares la Junta de Andalucía le ha dejado de ingresar 6 millones 205 mil 97 euros que le correspondían por ley por lo anteriormente expuesto el grupo municipal popular propone a este pleno para su aprobación los siguientes acuerdos son tres puntos el primero dice así instar a la presidenta de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía con las corporaciones locales para que en adelante se cumpla íntegramente con la ley 6 barra 2010 respetando los plazos y dotaciones fijadas y por supuesto el carácter incondicionado de dicha financiación evitando los intentos del gobierno andaluz de utilizar la patrica como compensación del impago que mantiene con los ayuntamientos por el desarrollo y gestión de planes y programas competencia de la administración autonómica segundo exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces de los fondos no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la patrica durante 2013 2014 2015 2016 y previsiblemente 2017 tercero proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que durante el presente ejercicio 2017 se inicie a dar cumplimiento lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos andaluces esta es la moción que hemos traído al ayuntamiento y esperamos que se apruebe de manera unánime gracias nos parece inconcebible que haya que hacer una moción para que se aplique una ley si el parlamento aprobó esta ley y la aprobó en el 2010 pues desde el 2000 hasta ahora el gobierno de la Junta de Andalucía necesariamente ha tenido que estar aplicando la ley porque las leyes se supone que se aprueban para que se aplique si no se está aplicando pues entonces habrá que demandárselo donde corresponda en cualquier caso Ciudadanos no va a tener ningún problema en sumarse a esta moción porque ahí está al gobierno de la Junta a que cumpla la ley nos parecería innecesario pero si no la está cumpliendo por lo menos nuestro voto lo van a tener señora Robles izquierda unida tiene la palabra señor Roldán solamente coincido con su moción con la moción que presenta su grupo en un en una cuestión en la exposición de motivos ustedes empiezan diciendo que son nuestros ayuntamientos la administración más cercana al ciudadano y que prestan a los vecinos servicios de extraordinaria importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo en eso estamos estamos de acuerdo pero Izquierda Unida va a votar en contra de su moción porque además de que nosotros tenemos nuestro planteamiento sobre la financiación de los de los ayuntamientos y los recursos para los ayuntamientos pensamos que en el fondo de este de este asunto de la financiación como en otros muchos entra la reforma express que se hizo en su día del artículo 135 de la constitución española que generó o que abrió el camino a una serie de normas que ya pues reducen la capacidad de acción de la de las administraciones públicas quiero recordar que este acuerdo político que fue entre el PP y el PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda y que a partir de esta modificación del principio constitucional que fue cuando se redactó la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que contempla las tres reglas esas fiscales que son sagradas parece ser no hay no hay importancia en otro cumplimiento pero si en estas que es la no superación de un tope del déficit público la no superación de un tope de deuda y el respeto de la regla de gasto por lo tanto como no estuvimos de acuerdo con esa reforma del artículo 135 y creemos que tiene incidencia en este asunto de la financiación de los ayuntamientos no estamos de acuerdo y luego también comentar una cuestión sobre los acuerdos que plantean en la moción bajo nuestro punto de vista hay una contradicción porque ustedes proponen compartir los tributos pero que que tributos los que piden que se rebajen o antes de rebajarlos porque ustedes se han llenado la boca en actos de campaña de pedir que se rebajen los impuestos en Andalucía entonces yo me gustaría saber si vamos a compartir esos tributos después de la rebaja o antes de o antes de la rebaja y también quería trasladar a este pleno por la premisa o la lo que Izquierda Unida en este sentido estaría de acuerdo en torno a este asunto de la financiación de los de los ayuntamientos y es que bueno pues que desde el gobierno del PP que se garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre gobierno central gobiernos autonómicos y ayuntamientos porque estamos de acuerdo en que hace falta más financiación para los ayuntamientos también que el gobierno del PP el presidente del gobierno pusiera o ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales la igualdad de los municipios la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con independencia del municipio en el que resida sea un municipio pequeño o un municipio grande y también exigiríamos al presidente del gobierno el compromiso para la aprobación de una nueva ley de gobierno no local y una nueva ley de financiación local que con el más amplio consenso político establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente y también estamos de acuerdo en exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y a Andalucía el cumplimiento estricto de la ya creada ley por ley de lo que es la patrica en eso es lo que nosotros estamos de acuerdo o planteamos sobre la financiación de los de los ayuntamientos y ya digo que vamos a votar en contra de su moción gracias que no traigan una moción así de lo que hemos llamado siempre de lata ¿no? de las que se presentan en todos los ayuntamientos hemos pasado de la ocurrencia a las mociones que nos mandan desde en este caso desde Sevilla ¿verdad? su exposición de motivos la podría firmar cualquiera de los que estamos aquí cualquiera la exposición de motivos pero es que no tiene nada que ver la exposición de motivos con lo que luego dicen ustedes pero bueno ya lástima que como les decía sea solo un artificio y un espejismo ¿verdad? esta exposición de motivos no les pega se da de bruces con la realidad el Partido Popular es el partido que más daño ha hecho a las entidades locales ¿se le ha olvidado su ley contra los ayuntamientos? porque yo creo que a los que estamos aquí a ninguno se nos ha olvidado ¿cómo casa usted el argumentario de esta moción con su ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local? una ley que restringió al máximo las competencias de los municipios ¿no dicen ustedes que somos la administración más cercana? verá a ustedes la financiación de los ayuntamientos les da igual ustedes con esta moción lo único que pretenden es dar cañita brava al gobierno a Ondalú al gobierno de la Junta de Andalucía porque además su presidente Juan Manuel Moreno está de campaña y necesita pues mover un poco su campaña en todos los ayuntamientos si de verdad señores un poquito por favor si de verdad le importara habría traído aquí una moción para que se hiciera de una vez por todas una buena ley de financiación local esa si hubiera sido una buena moción a quien le corresponde la financiación local según el artículo 142 de la constitución es principalmente al gobierno de España al Estado principalmente se queja usted de la participación de tributos de la Junta de Andalucía pero si somos la única comunidad autónoma que tiene esta reglamentación para traspasar sus fondos a los ayuntamientos verá en Galicia destinan el 1% a los ayuntamientos y en Castilla y León el 0,07 hay que tener muy poca falta de rigor para quejarse de que la Junta desde el año 2013 no ha aumentado la cuantidad pero si son ustedes los responsables de eso se han estado desde el año 2013 rebajando la asignación al gobierno andaluz presupuesto tras presupuesto ustedes asfixian a Andalucía han recortado hasta la ley de dependencia que no podemos olvidar que se ha bajado del 50-50 al 80-20 ahora mismo la Junta de Andalucía está pagando el 80% de la ley de dependencia cuando lo que le tenía que corresponder es el 50% gracias también a ese gran secretario de Estado que fue el señor Juanma Moreno que fue el artífice y el brazo ejecutor de la disminución de la ley de dependencia el PP le corta el grifo a Andalucía y luego se queja de que da poca agua bueno incumplen nuestro estatuto de autonomía en cuanto a la inversión estatal y nos asfixian nos asfixiaron con los intereses de los préstamos a proveedores a un 5,9% eso es lo que le importa a ustedes la financiación local su reforma de la administración local no ha solucionado la financiación porque su ley no era para eso no querían reforzar la autonomía local ni querían asegurar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas hablamos única y exclusivamente de un ajuste del gobierno local en todos los sentidos de una ablación de competencias y recursos en beneficio de lo privado la Junta de Andalucía ha aumentado desde el año 2008 un 200% la financiación a los ayuntamientos eso se lo he olvidado ustedes tan defensores de las entidades locales no han levantado un dedo ni han hecho un gesto reclamando al gobierno central para que aumente la asignación a Andalucía que ha perdido en estos años más de 4.000 millones de euros si tuviéramos una buena financiación una financiación justa en Andalucía pues posiblemente podrían haberse aumentado la patrica pero no ha sido así la Junta ha perdido dinero y encima ha tenido que seguir aportando más dinero a la ley de dependencia porque creíamos y seguimos pensando que por encima de la asignación que le pueden dar a los ayuntamientos estaban las personas que tenían derecho a esa ley de dependencia pero además nos engañan con su moción ustedes saben o deberían saber que si se obtuvieran mayores ingresos como usted viene a decir con su moción ese dinero no iría para los bolsillos o para el uso del ayuntamiento para sus ciudadanos iría según la ley y como lo ha dicho ya la portavoz de Izquierda Unida para el pago deuda o sea para los bancos eso sí que le gusta desde el año 2014 la Junta de Andalucía ha concedido a este ayuntamiento 4.810.982 euros para planes de empleo y como sé que se lo va a apuntar ya se lo digo esto no ha venido por Rajoy son fondos europeos de la Junta de Andalucía fondos europeos que ahí gracias a Dios o por suerte no ha tenido que meter en mano el señor Rajoy porque si hubiera metido el señor Manu Rajoy o Montoro no hubiera llegado ni la mitad ni la mitad ese dinero que viene para la Junta de Andalucía que son para políticas activas de empleo lo podía haber usado la Junta de Andalucía es lo que hubiera querido para políticas activas de empleo sin embargo lo que ha hecho es transferirlo a los ayuntamientos para que hagan planes de empleo para que ese dinero vaya directamente a los ciudadanos de cada uno de los ayuntamientos en resumidas cuentas a ustedes se les llena la boca de hablar de los ayuntamientos pero luego hacen todo lo contrario le cortan el grifo a Andalucía y después le exigen que nos den más dinero a los ayuntamientos a ustedes solo les interesa la confrontación si de verdad quieren ayudar a los ayuntamientos financieramente lo que tienen que hacer es sentarse en Madrid con todos los grupos políticos y hacer de una vez por todas una buena ley de financiación de las administraciones locales y como nos decían en un principio aquel 50-25-25 que se quedó en el olvido pues lo mismo la financiación que sea lo más justo para los ayuntamientos que como bien dice usted en su exposición de motivos somos la administración más cercana y la que al final damos más servicio a los ciudadanos pues lo que hay que hacer es sentarse y hacer de una vez por todas una buena ley de financiación local aunque permítame que dude mucho que eso lo vayan a hacer a su partido sobre todo lo que le interesa son las grandes ciudades el resto del movimiento local le interesa poco de hecho en un principio sabe usted que el primer borrador de la ley de reforma local a lo que iba era eso a perder a que se dejaran a que se dejaran de atender a que hubiera menos ayuntamientos en España y dejar de esos 8.000 los ayuntamientos que hay en menos de la mitad lo que pasa que al final no le salió bien la cosa así que nuestro voto va a ser negativo y ya le digo si de verdad quieren ayudar al movimiento local lo que tienen que hacer en Madrid que todos que tienen representantes provinciales sentarse en Madrid y atender a una buena ley de administración local gracias señor alcalde más intervenciones señor roldán tiene la palabra por su voto favorable en relación a lo que ha dicho la señora Robles de Izquierda Unida habla del artículo 135 y ha empezado a decir una serie de cosas que de verdad no tienen absolutamente nada que ver con el espíritu de esta moción que es muy claro no tiene más trasfondo la ley dice que había que aumentar los fondos públicos en 60 millones hasta 2014 y luego incrementarlos a partir de una fórmula determinada lo que ha conllevado el no hacerlo a que al ayuntamiento de Linares a que a los linarenses se les deba más de 6 millones de euros ese es el único espíritu de esta moción no va más allá como así lo dice la constitución española y el estatuto que tiene que tener la ley la ley 6 barra 2010 tiene que ejecutarse porque es una ley y al señor Moya pues decirle que que quien ha hecho daño a las entidades locales han sido los que han dejado en 2011 a España en la mismísima ruina y miseria que ha sido el partido socialista eso por un lado segundo dice usted que solo la constitución española y que el partido socialista de manera voluntaria y graciosa son los que los que han hecho esta esta ley nada más lejos de la realidad lo indica la constitución española como usted bien ha dicho y lo dice el estatuto de autonomía en su artículo 191.2 habla de la ley de dependencia habla de los presupuestos de la junta los presupuestos de la junta andalucía en lugar de dedicar más dinero a una cosa podría haber dedicado y haber aumentado los 60 millones de euros que tenía que haber aumentado ejercicio tras ejercicio no lo han hecho de manera voluntaria y luego desde luego perdón porque tengo la garganta y luego habla también de los fondos europeos dice que si lo hubiera negociado Rajoy o Montoro que se hubieran quedado a la mitad bueno es que ustedes han tenido que devolver en la junta andalucía más de 800 millones de euros en fondos de formación más de 800 millones porque no los ejecutan lo mismo que otras muchas partidas sobre todas las destinadas en empleo no las ejecutan en la junta andalucía entonces no hablamos de esos temas la moción es muy clara yo creo que no tiene más vuelta de hoja la junta andalucía tiene un impago con la ciudad de Linares de más de 6 millones de euros porque no cumple con su propia ley y lo que solicitamos es que lo haga que cumpla con la ley y se le pague a los linarenses los más de 6 millones de euros que se les debe muchas gracias bien votos a favor de la incontra abstenciones bien pasamos al capítulo de ruegos y preguntas señor Briss por filo gracias señor alcalde veíamos en prensa que respecto a la operación de cesión de los activos de Santana la delegada de la junta de Andalucía en la provincia de Jaén daba por descartada esa cesión de los activos tal y como pidió este pleno y como me consta era la intención de de este alcalde yo quisiera leerle que bueno entre las declaraciones yo no sé qué está pasando con este tema a mí la moción anterior no me preocupaba esto sí me preocupa mucho porque las declaraciones que hizo Anacubo llega a decir es un tema un poco de ida y vuelta que de vez en cuando aparece qué está pasando aquí qué tratamiento se le está dando a las intenciones del ayuntamiento de Linares por la delegación de la junta de Andalucía está haciendo el ayuntamiento lo suficiente pasan de nosotros por algo en concreto solamente le pido que aclare cuál es la postura de este ayuntamiento si es que ha variado y no lo sabemos y qué es lo que se espera que pase con esto muchas gracias todo lo demás tendrá que responderlo desde Jaén para abajo nosotros no hemos variado un ápice porque entre otras cosas lo que proponíamos y basado con un argumento de máxima coherencia somos los que estamos aquí somos los que estamos sufriendo la situación de desindustrialización en la ciudad conocemos mejor que nadie que los de Jaén y que los de Sevilla qué está pasando ahí y nos hemos ofrecido en todo momento para la gestión para que nos cedieran la gestión de ese espacio público si es que en virtud de lo que quede en ese proceso de liquidación que están llevando a cabo y cuando menos la participación en el mismo si es que el resto de cuestiones lo tendrá que usted que preguntar a los que a los que han expuesto a ese argumentario nosotros no nos hemos movido para nada solamente hemos tenido no por respuesta y no cuentan con nosotros para nada contratan una empresa para liquidar eso es todo lo que hay en Santana o lo que pertenece a las distintas empresas que estaban en Santana una son de Santana otra de Soprea en fin una cuestión que no comparten con nosotros para nada nosotros seguimos en lo mismo porque es un recurso industrial un espacio industrial en nuestra localidad y que además vamos a darle un valor añadido ahora con el tramo ferroviario que espero que en breves fechas se empiece su ejecución real para que en este año tengamos ese tramo de ferroviario construido y ejecutado y para nosotros eso es clave porque si vamos a tener un espacio ahí pues queremos desarrollarlo al máximo y ofrecemos nuestra colaboración a la administración andaluza que parece que por lo visto están sobrados parece que es que van sobrados y no cuentan con nosotros en ese sentido eso es lo que le puedo decir desde aquí todo lo demás se lo tendrán que responder los que dicen que no me ha trojillo el pleno aprobó la celebración anual de un pleno extraordinario sobre el estado del municipio con el fin de que pudiéramos debatir tranquilamente por muchas cosas que los plenos ordinarios serían difíciles ya ha pasado eso fue en 2015 2016 ha pasado que se convoque había una especie de acuerdo de la junta de gobierno que sería en el primer trimestre del 2017 el primero bueno que se va al trimestre que no parece que aparezca en lontananza del pleno le ruego que ese acuerdo de este pleno pues se lleve a efecto y podamos celebrar el pleno extraordinario sobre el estado del municipio cada año está previsto para antes de semana santa señor Delgado si al hilo al hilo de lo que decía el señor Brice las declaraciones que hizo la señora Cubo dijo que la cesión de esos activos no podríamos soportarlo económicamente porque el mantenimiento por ejemplo por lo visto de las instalaciones es muy costoso se ha valorado por este ayuntamiento cuál era el coste de esas instalaciones y mantenimiento porque lo veamos en alguna comisión en algún sitio y lo estudiamos si hiciera falta porque si el problema es el coste de esas instalaciones y ese mantenimiento vamos a estudiar cómo podríamos solventarlo y si esa es la única trama que tiene la única traba que pone pues vamos a ver si lo podemos sacar adelante de alguna manera esa declaración es absolutamente unilateral en ningún momento lo han cuantificado ni lo han dimensionado ni no han dicho de qué se trata ni cuántos de los elementos que hay allí son los que son productos de una liquidación los que no todas esas cuestiones no nos lo han dicho tampoco simplemente han dicho que sería muy costoso para nosotros tenía por qué ser costoso podían ceder la gestión de los mismos y hay fórmulas jurídicas para cualquier cosa menos para devolver a los seres queridos a este mundo se cumple el aniversario el centenario del nacimiento de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete el 70 aniversario de su muerte aquí en Linares y además el 150 aniversario de la inauguración de la plaza de Toro de Linares pregunto ¿tiene previsto este ayuntamiento hacer algún tipo de eventos actividades encuentros congresos algo que ponga en valor esta efeméride y que tan buenas consecuencias podría traer a esta ciudad vinculadas con la cultura el turismo la tauromaquia en definitiva esa es la pregunta señor alcalde gracias si se está haciendo se están llevando a cabo ahora mismo gestiones para incluso contar con la colaboración de la diputación provincial para ese evento tenemos conocimiento que Córdoba lo va a hacer en el mes de septiembre y nosotros vamos a ver cómo y además se va a ver en comisión la propuesta creo que va tema de ciclo de cine taurino y lógicamente pues actos de conferencia de congreso como se le quiera llamar y más cualquier otra opción o sugerencia más que se pueda acoger dentro de las posibilidades económicas que requiere que pues tengamos y la atención que requiere el asunto ¿de acuerdo? se levanta la sesión señor no se levanta parece señor Tortosa pero usted al último momento gracias si porque no tenía previsto pero he estado aquí mientras pleno haciendo un apuntillo yo no voy a empezar diciendo buenas tardes concejales concejales porque ya buenos días ya no son días ya son tardes lo que sí voy a pedir perdón a la ciudadanía y lamentar el espectáculo que venimos dando pleno tras pleno en algunos puntos de digamos de nivel de régimen interno porque en los puntos importantes obras urbanismo hacienda las cosas importantes para esta ciudad pues hay unanimidad y sale todo para adelante quisiera antes de empezar era un ruego le iba a rogar que me dejara decir una palabra perdón ya ya está usted en ello pues siga señoría antes de empezar decir porque se ha escrito en redes sociales facebook en whatsapp en twitter yo no soy de twitter no soy hombre de twitter siempre casi siempre con perfiles falsos en lo que dicen que hay personas que quieren mucho a Linares tienen mucho amor dedicación trabajo esfuerzo por Linares yo a esa persona le digo que por lo menos tienen el mismo que yo y si esto viene de un chasnero entonces todo ese cariño todo ese amor y toda esa dedicación no me llega a mí ni a la altura de los zapatos en marzo del año 78 el mes que viene va a ser 39 años que milito en el partido popular era momento en lo que se me decía que más de gracia que un obrero de derecha entonces era cuando había que estar ahí que más de gracia que un obrero de derecha equivocado o acertado pues ahí estaba y estoy muy orgulloso de haber estado militando en el partido que he militado y que voy a seguir militando dentro de poco porque como dice la película esa de de su escenaje la de Terminator me han sancionado por un año está a punto de cumplir volveré como decía antes estoy muy orgulloso de haber militado en el partido que he estado militando y que voy a seguir militando a partir del mes que viene empecé en el partido pues como empezamos todos cuando somos de la edad del señor Bri un poquito más jóvenes pues desde beta por el tabaco Javier que era el más joven hasta secretario general llegué todo por mérito propio aún recuerdo aquellos tiempos en que no había dinero para el grupo y todas esas cosas antes se hacían las cosas de otra forma como decía antes el señor Martínez ahora está la cosa más fiscalizada y hay más transparencia y había que poner 100 pesetas 200 pesetas allí estaba Javier Tortosa con los nombres y apellidos de esta ciudad porque estaban en ese partido Javier Tortosa también ponía sus 200 pesetas que para mí eran 200 pesetas pero para algunos eran 50 céntimos llega el año 91 después de 13 años militando en el partido 13 años no 13 días 13 años y sin que papá ni mamá ni haciéndome el tontico no si yo no quiero hablar a por mí no entré por la puerta grande porque fui en la lista el número 2 a los 13 años de estar militando en el partido fueron 4 años de mucho trabajo de mucha unión porque como bien recuerda su señoría se cerraron muchísimas empresas los Benito Malata la Cruz la huelga de Santana en fin entonces había momentos que remábamos todos los 25 remábamos todos porque el barco se iba a pique y entonces había que salvar el barco además había personas el señor Sánchez el señor Rodríguez Mariano Rodríguez aquí presente lo puede decir como siempre se está hablando de dinero pues yo voy a hablar también de dinero no entré en el año 91 por dinero porque desde el año 91 al 95 estuve cobrando 333 pesetas al mes repito 333 pesetas al mes menos más y gracias a Dios por mi trabajo el trabajo de mi mujer en paz descanse pues tenía fondos de armario y no me hacían falta chaquetas ni trajes ni ni cambié de talla pues yo tengo la misma talla tengo trajes desde aquella época con que no he cambiado de talla no me hicieron falta para 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 venir a este ayuntamiento llega el año 95 como bien saben ustedes gobernamos por una circunstancia que no vienen al caso no gobernamos fuimos a la lista más votada todo el mundo se abstuvo y entonces estuvimos gobernando cuatro años me acuerdo que tomamos posesión un 13 de junio usted se acordará sábado era un 13 de junio sábado sábado hasta el domingo y llega el lunes a las 8 de la mañana por cierto los cuatro años que estuve gobernando estaba a las 8 de la mañana hay personas que a las 8 de la mañana no han ido del ayuntamiento así están 300 años más y es que no me dio tiempo a decir Ea no tengo experiencia yo no sé cuéntame esto de qué va porque me llama el funcionario de turno y me dice Javier digo dime dice el agua hay que cortarla digo que me dice dice que el agua hay que cortarla hay agua para 7 días pero que me está hablando el agua hay que retringirla primera decisión a las 48 la de tomar posesión este concejal retrigió el agua 10 horas 10 horas 7 10 horas diarias entonces la derecha no corta el agua todos aquellos comentarios que hubo usted se acordará fue un año de mucho diálogo de mucho consenso de mucho hablar con la gente porque claro ustedes son 10 y están en minoría imagínense 5 y 8 si teníamos que se llegaba hasta donde se podía llegar y se hacía lo que se podía hacer el señor Felipe se acordará las discusiones que echábamos pero cuando le decía que se hacía se hacía ¿verdad? y cuando le decía que no se hacía no se hacía porque no se podía menos más que hay cosas que hay personas que aún están aquí vivas también le debo muchísimo a los funcionarios que tenía en aquella concejalía que yo llevaba yo llevaba la concejalía de obras servicios compras contratación que le voy a contar señor Robles usted lo sabe y tengo que agradecer al señor Joven al señor Solana a Pepa León a Soles a Ángela en fin fuimos la verdad que fuimos un equipo y como tal así fue y en relación a esto de equipo también se ha publicado por ahí por las redes sociales una fotografía mía en la que me encuentro en el patio del cuarto de la guardia civil no estaba detenido por nada no estaba detenido por nada no estaba detenido por maltrato o violencia de género por acoso no estaba detenido por nada de eso solamente en una visita que se me pidió por parte del capitán que fuera a ver las deficiencias que había en el cuartel y que inhumanamente como vivían y me comprometí con ello en arreglarle el tejado los cuartos de baño y pintarle la fachada del patio porque fue por junio julio si estoy en manga corta no no uso manga corta estaba en camisa y y celebramos su fiesta el 12 de octubre y le pinté y le arreglé aquello y he dicho que viene todo esto a colación y que éramos un equipo porque en esa fotografía se hace referencia aparte de la fotografía se hace una pequeña referencia a que cuando se rompió el minero ¿se acuerda usted señor alcalde? señor bueno pues cuando el minero me acuerdo que se preparó el señor Trujillo también estaba se preparó todo como había que prepararlo además lo preparó el arquitecto técnico primo del señor Trujillo todo preparado todo perfectamente preparado se hizo un sábado para que no hubiera circulación todo preparado y mira por donde y desgraciadamente el mes me tuve que marchar para Cartagena mi suegro se estaba muriendo y el sábado estaba enterrándolo cuando el minero se rompió nadie sabíamos que era de arenisca se cogió por por la sila con una lengua y tal se tiró con la grúa el minero se rompió me acuerdo que los palomos fue por esta época los palomos me sacaron una canción para Tortosa Roto el Minero vine el lunes o el martes el partido llega el año del 99 su señoría se acordará a las elecciones a leer a usted o viernes habíamos tenido usted y yo antes un rifirrafe se acuerda perfectamente ¿verdad? pero aquí y como he dicho y me he visto por los pies siempre estoy en la cara me acuerdo fui a su despacho le di un abrazo lo felicité dije al alcalde se olvida y ya está siempre da la cara y a mi año ahora no voy a empezar a vestirme por arriba si me he vestido por los pies como he empezado a vestirme por arriba eso sería entonces esos cuatro años pues me sirvió eso ya fue el doctorado en la política municipal ya había pasado por la oposición 91-95 había gobernado pues ya en el año 99-2003 pues ya me doctoré ya estuve con con grandes figuras de de este ayuntamiento no voy a nombrar la verdad que de alguna cogí lo bueno de otra cogí lo menos bueno pero bueno lo que sí siempre me ha caracterizado es mi cariño por Linares siempre lo he dicho al principio y lo sigo diciendo y lo diré muchísimas veces porque desde mi bisabuelo estamos unidos a este ayuntamiento mi bisabuelo fue intendente jefe de la policía local por ahí hay un libro escrito que lo dice mi abuelo mi padre como bien sabe usted de mis hermanos en fin yo siempre he estado ligado a este ayuntamiento siempre he trabajado por el bien de mi pueblo he dicho que sí cuando he tenido que decir que sí lo proponga quien lo proponga como últimamente se ha demostrado se me regañó por el agua señor alcalde que lo sepa usted que porque había dicho que sí que porque subíamos un euro al agua digo es que si no se va la empresa le tenemos que dar tres millones de euros y mañana hay que abrir el grifito y ducharse el que se duche ¿eh? yo creo que cuando he tenido que decir que sí se me ha dicho que sí se me ha tachado de que el Partido Socialista tiene un concejal más no, no el Partido Socialista yo no sé si tendrá un concejal más mañana, pasado dentro de cuatro años pero por ahora no tiene ningún concejal más y llega el 2015 señora Cruz a mí también me llaman pero me llaman un poquito antes me llaman un año antes para hacer el trabajo sucio que otros no se atrevían a hacer para hacer el trabajo sucio que otros no se atrevían que guapo eres que alto eres y que delgado eres yo soy genérico yo no digo miembro, miembra eso es facilísimo eso se nos da a todo perfecto yo siempre digo lo mismo si yo me hubiera dedicado a eso le estoy llevando el moraga ese soy yo le estoy llevando la maleta a racoy lo que pasa que yo siempre he seguido mi línea y la voy a seguir quiero explicar como están aquí las cámaras quiero explicar que en este caso es solamente lo que he dicho por llevar pues no ser palmero aquí no hay caso Barberá no hay caso Rita Barberá que en paz descanse ahora le ponen una medalla habrá que tener poca vergüenza ni caso Pepe Torres Hurtado mi amigo lo conozco personalmente ya me ha dicho la justicia que le da la razón a eso sí rápidamente 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 tiene usted que dejar tiene usted que dejar tampoco hay caso que me va a encontrar a que nos pilla más cerca ojo portavoz de diputación que sí que la justicia le ha dado la razón se ha archivado el caso muy bien pero ha estado cerca de dos años yo no digo investigado yo digo imputado por un caso de permuta todos los que estamos aquí sabemos lo que es una permuta y eso siempre da un tufillo ¿no? pues ha estado dos años ahí oye y Rita Barberá por mil euros no sé qué pum Rita a la calle y resulta que después ahora antes de morirse dice el juez que es inocente hay que tener poca vergüenza pero en fin y ya solamente hay un aviso para navegante como ha dicho señor Martínez me la ha pisado usted señor Martínez a mí me ha pidentado el Partido Popular no como dicen por ahí no sé cuántos fiscales no sé cuántos Juan Celuz yo creo que hay una persona un tal Ferrara que le sé que es de Almuñeca me dijeron que si quería hablar con él le dije yo no quiero hablar con nadie hay uno uno que suena el Tribunal Supremo ¿eh? ya veremos ver ya veremos ver qué administración o qué personas sancionan a otros ya veremos ver si el tiempo hay que dejarlo correr el tiempo es sabio y el tiempo dará la razón o no la quitará y eso sí lo que recomiendo que compren el libro yo lo tengo yo sé que el señor Martínez no lo va a hacer ni la señora Raúl ni que ha escrito monseñor Ricardo Blasque a lo mejor señor Moya si lo compra en el que dice memoria y gratitud se llama el libro memoria y gratitud muchas gracias y perdón señor alcalde por por extenderme se levanta la sesión muchas gracias 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 por ver el video.